Señores, bienvenidos al show del problema. Estamos en vivo. Con una imagen que marca una decisión y acá es explícito. ¿Qué pasa si una mamá de un día para el otro ya con sus hijos grandes decide sacarlos de la casa? ¿Qué pasa si una mamá, después de haberlos criado durante muchísimo tiempo, siendo una mamá soltera, separada, se canse? Dice, hasta acá llegamos, chicos. Me cansaron, quiero empezar a hacer mi vida. Se van a ir a vivir a lo de su padre. Que su padre se haga cargo del resto de ustedes. Digo, no es que desaparece la madre, no es que los abandona, sino que se cansa de que viven dentro de la casa. Es muy loco y muy llamativo porque obviamente vamos a empezar a descubrir las razones de por qué una mamá puede estar tan enojada, tan dolida o tan frustrada en algún aspecto con sus hijos que termina discutiendo de esta manera como diciendo, ah, sí, siguen así, se van a ir de casa. Hoy están los hijos, acá estás viendo a Lautaro y la estás viendo a Sol, que discuten con Andrea, su mamá. ¿Hasta qué punto una mamá tiene que hacerse cargo de sus hijos? Hoy vamos a charlar mucho sobre el tema de la familia. Hoy vamos a charlar mucho sobre la crianza de los hijos, sobre las responsabilidades de los padres sobre los hijos y también sobre las responsabilidades de los hijos hacia los padres. Escuchen esto y vamos a ir sacando nuestras conclusiones. Lautaro Sol, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, a ver. Llevo esta imagen y digo, ¿qué pasó? Parece como, no sé, la policía desalojando a gente prácticamente en una usurpación o algo. Como que ustedes están usurpando la casa de su madre. ¿Por qué los echó mamá? ¿Por qué los echa de la casa? ¿Qué pasa? A ver. Y fue algo inesperado realmente, como que pudo haber unas peleas en los últimos días. O sea, tensiones así con tu mamá. Hubo tensiones que fueron creciendo, pero... No era para que no se eche de casa. Pero no entienden por qué los le imperdó, digamos. No, 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 un día la levantó y ya. ¿Y qué están parando en lo de su papá ahora? Sí. O sea, ellos están separados. Sí, están separados. Por lo que tengo entendido, están separados. Y ustedes quieren volver a su casa. Digo, cada uno tendrá su cuarto. Viste, más acostumbrada. La ubicación también. Sí, obvio. ¿Y qué pasa? Y nada, es horrible lo que nos está pasando. No, no nos gusta. ¿Tienen culpa ustedes o es su mamá que está reaccionando distinto? ¿La reconoce, no? ¿Y no la reconoce? No, no la reconozco. No la reconozco. No la reconoce. Para nada. O sea, que es una mamá más irritable, otro carácter. Sí, está distinta. Se irrita por todo. Que abuela está mirando a tu mamá. Y yo pienso, claro. Imagínense ustedes estar viviendo todo. ¿Cuánto tiempo vivieron? Mucho, mucho. Desde que son chicos hasta ahora. Toda la vida. O sea, vivieron la separación de sus padres. Todo. Su papá se fue. Sí. Y quedaron ustedes con mamá. Exacto. Mira, veo esta imagen. Digo, ustedes caminando por la vereda. Y veo también, digo, acá con la varija. No sé si se ve claramente o no. Ahí lo voy a ver. Ahí lo estamos viendo perfecto. Lo estoy viendo con su papá. Nos vamos a quedar con ustedes. ¿Se van a instalar? Claro, el papá lo mira como sorprendido, como diciendo, ¿se van a instalar? Sí, se van a instalar. Sí. ¿Lo recibió bien su papá o ya formó una familia, el padre? ¿Cómo es la cosa? Sí. Él ya formó una familia. Hace mucho tiempo. ¿Y ustedes cómo se sienten? ¿Incómodos, incómodos en la casa de papá? Yo me siento incómodo. Un poco incómodo porque... O sea, no es lo mismo. O sea, no creemos que no tenemos un lugar ahí. O sea, como si fuese una mercancía. Ustedes vayan para allá. Si no pueden allá, vayan para allá. Como que lo están... Como si fuese una molestia. Perdón que lo digo, ¿no? Perdón. Sí, yo me siento así. ¿A qué le hay que sacar la basura? ¿Ocho y media de la noche? Bueno, ¿no se sienten como que sacaron así? Como que... Chao, chicos. ¿A qué le pasa el camión? ¿A qué le se llevan estos chicos? Chao. Dicho, se lo llevan. Como si fuesen eso, ¿no se sienten así? Sí. Bueno, déjenme charlar con su mamá. Yo me imagino que hay. ¿Cuántas víctimas hemos escuchado en este programa, eh? Razones deben haber un montón. Andrea, bienvenida. A ver, yo te veo acá. Ahora, ¿estás enojada, dolida, frustrada? ¿O esto es un poco de pedirte un tiempo para vos? Estoy cansada, necesito tiempo. Necesitas tiempo. Exactamente. ¿Tiempo para vos? Yo le dediqué mucho tiempo a ellos. ¿Ves? Ok. Mi vida, los banqué económicamente. Bueno, ya es mi momento. Bien. Este momento me imagino para un montón de cosas. Los chicos, ya los veo, son chicos grandes, saben lo que quieren seguramente. Ahora, ¿qué edades tienen ustedes? 17. 17 y 19. Ah, bueno, son grandes chicos, son chicos grandes, como quieren decir, no sé. No soy grande, no soy grande. ¿No se sienten grandes? Pueden trabajar. Ah, pueden laburar. Ah, con 17 años. O sea, pará. ¿Por qué decidiste? Pero pará, ¿por qué decidiste, Charlo? Digo, son chicos que colaboran, que ayudan. No. Porque no hacen nada. No, no hacen nada. No colaboro. Hacemos lo que podemos. Chicos, la realidad, ¿me dejan hablar conmigo, por favor? Está bien, no hacen nada. Está hablando conmigo su mamá, así que respeten, ¿sí? Disculpen, chiquitos. Por favor, les pido. No, porque si no, es difícil, chicos. A ver. No hacen nada. Estuvo bien. Muy bien, ¿eh? No me miren mal a mí. Yo no tengo nada que ver. Estoy hablando con su mamá. A ver. Bueno. A ver. No hacen nada, ¿viste? No colaboran, no trabajan. Pregunta. No aportan. Hacer la cama. Tarea que vos decís. Hacer la cama. No hacen la cama. Levantar la mesa. Levantar la mesa. Todo yo. Al cocinar. Todo, todo, todo. Yo soy la empleada doméstica. Ir a pagar un impuesto, por ejemplo. ¿Lo hacen o no lo hacen? No. Acá los veo a ustedes, no sé. Todo es mi responsabilidad. Acá los veo. Todo es mi responsabilidad. Todo es tu responsabilidad. Claro, están todo el día tirados en la cama. No. Te hartaste, digamos. Era un rato. Te cansaste. Pero ustedes tenés... No, pará. Porque si se le decían una vez, hagan la cama, no la hacen. Hagan esto, no. Vengo del colegio. Quiero acostarme un rato. Sí. Y ella, no sé, reacciona mal. Reacciona mal. Es otra persona. Sí, es otra persona. Un rato, es un rato. ¿Un rato? Ahora, pero es muy llamativo, es muy llamativo porque los dos están de acuerdo, los dos piensan lo mismo. Sí, odio. Los dos sienten que mamá cambió. Mamá cambió. O sea, si bien papá los recibió con todo el corazón, con todo el amor del mundo, quieren estar en su casa. Su casa es la casa de su mamá. Sí, no. ¿Pueden volver? ¿Tienen chance de volver o no tienen chance de volver? No, no. Está el padre, ¿viste? Está el que sea a cargo el padre, digamos. Toda mi vida fui yo responsable. Bueno, en algún momento el padre puede, ¿no es cierto? Después de separarte fuiste como mamá soltera también. Pero somos una carga. Pero te iba... Ah, ahí está. ¿Son una carga o no son una carga los chicos? No, no son una carga. No, no son una carga. Ay, no, nos mandás con papá. Ah, es que se empatean la pelota. Sí. Nos separamos, nos quedan acá, se vienen para acá, se van para allá. Perdón, y si papá dice, che, chico, no lo puedo bancar mucho más tiempo, ¿qué hacen? No sé, quedamos en el medio. ¿Cómo quedan en el medio? Boyando, en la calle, ¿qué hacen? O sea, no está laburando ninguno de los dos. Yo soy chica. ¿Vos sos chica? Bueno, vos tenés 19 años. Ya empecé la facultad. Estás en la facultad. Estoy buscando. ¿Querés estar tranquilo? Claro, ¿querés estar tranquilo? No con la presión de decir, no tengo dónde vivir. Claro. Es distinto una cosa decir, no sé dónde vivir o no sé si en realidad mi viejo me pega una patada y termino en la calle, no lo sé. Silvia, buen día. Car, buen día. Laura, buen día. A ver, Silvia, ¿qué tenemos acá? ¿Dos cómodos o dos chicos que están necesitando amor y cariño de su madre? Dos adolescentes. Yo les recomiendo a Roberto Rosler, te lo recomiendo a vos especialmente, neurocirujano, neurocientífico. La neurociencia hoy te muestra que los chicos de esta edad incluso dejan las zapatillas sucias porque necesitan, hay algo animal, que necesita reconocer el olor. Entonces, vos estás yendo contra la corriente, con la limpieza, con la cama, con un montón de cosas que ellos no pueden ni ver. Está chocando, está confrontando. Pero además, le está pidiendo peras al olmo, está pidiendo lo que no puede ser. Porque es como si pidieras, vinieras acá y dijeras, ay, mi bebé no se cambia los pañales. No, corazón, no se cambia los pañales. Pero, Silvia, perdón. Y ellos son adolescentes. Silvia, perdón. Acá yo escuché clarito lo que dijo Andrea. Dijo, mi marido de que nos separamos no se hizo cargo. Claro, ese es el tema. Pero, pará, es muy fácil porque quizás es una cosa no resuelta de adultos. Exacto. Andrea, ¿me estás escuchando acá? Sí, discúlpame. Sí, porque te veo como muy cómodo y yo también quisiera estar así como... Es que me puso nerviosa. No, está bien, pero Andrea, escúchame. Yo pienso, por vos, que es un tema no resuelto con tu expareja que se lo están trasladando a los chicos. Por lo que veo es como que tu marido no se hizo cargo como vos quisieras. No, siempre estoy. O sea, no fue un padre presente. Siempre te dicen, ¿estás cansada? A ver, Car, a ver, Car. Ay, qué cómoda. Ay, Andrea, qué cómoda. ¿Cómo hay, Andrea? Ay, no soy más madre. Ay, no soy más madre. Para toda la vida su mamá. ¿Cómo vas a echar a tus hijos? Vienen de la escuela, vienen de hacer cosas. Obvio, sanguchito, ver los dibujitos. Lo más lindo que le puede pasar a un pibe. Tenga nueve, tenga cuatro. ¿Son chicos o son grandes, Car? Son chicos para toda la vida. Son chicos. Mi hija va a ser mi bebé para toda la vida. No, no, Car. Cuando tenga 30 años no va a ser. Mi bebé va a ser para... A ver, Laura. 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 Pueden ser bebés para toda la vida, pero tienen que hacer lo que le corresponde. Primero, ¿qué tal adolescente? No sé cuántos años tenés, Lautaro. 19. Ya, saliendo. Saliendo. Y además sacar la basura no la hace mal a nadie. No. La verdad que hay determinadas cosas en las que pueden colaborar, pueden tener buena onda con la casa. ¿Quién dijo que no hacíamos las cosas de la casa? Bueno, tu mamá. Nos hacemos, quizás no en el tiempo que es aquí. Ella lo dijo. Laura, perdón. Para mí eso que estás mencionando es un detalle. Yo creo que acá hay una mamá que está agotada, cansada de decir, ¿por qué me tengo que hacer cargo toda la vida yo de tener los chicos acá? Y no puedo tener mi tiempo. Me imagino tiempo para ella, tiempo para el amor, tiempo para invitar a una amiga, un amigo. Y pasan un buen momento, quizás están los chicos y no los podés tener. Ay, somos un vaquillo. Mira, estás el brazo cruzado diciendo, sí, tiene... Tal cual, tal cual. Estoy hablando como tu mente. Exacto. Estoy hablando como tu mente. Es lo que pasa. Tiene razón. Bueno, lo que pasa es que... Soy como la conciencia. A ver. Vos también los criaste. O sea, uno va marcando pautas desde que son chiquitos. El hacerse la cama es una rutina que enseña la mamá y lo aprenden o no lo aprenden. No pasa por la adolescencia, porque pasa por querer tener tu lugar. Hay un momento, ¿verdad?, donde se encierran el cuarto y no pueden ni entrar porque... Pero, Laura, más allá de hacer la cama o no, ¿no es tiempo de que la madre haga su vida otra vez? Totalmente. Pero puede hacerla con nosotros. ¿Ustedes no molestan? Si su mamá les dice, por ejemplo, perdón, ¿no? Por ejemplo, chicos, el viernes a la noche, quiero tener, no sé, un encuentro con alguien, quiero pasar un buen momento. ¿Se lo permiten o son medio homóplos ustedes dos también? No, sí, nos podemos ir. Se pueden ir. A ver, pero dejáme ver, dejáme ver. A ver, quiero ver cómo es la convivencia en la casa. ¿Puede de dos? Esta pantalla, a ver. Quedamos a las nueve, no te olvides. Bueno. Ya es partido, tranqui. Ya es partido, tranqui, ¿sabés? Bueno, es lo más difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Querido, no, 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 para un momento, vos estoy hablando yo. Nueve, trae la fiesta, trae la fiesta. Ah, claro, no organizás nada con tus amigos. Claro, pero es tu casa también. Claro, obvio. Tengo derecho. Como tiene derechos ella, también hay. Pará, pará, veo la discusión. Voy a sacar la prueba esta porque estas pantallas andan como el trate. ¿Vos organizabas fiesta con tus amigos y no le pedís permiso a tu mamá porque es tu casa? Claro, con 19 años, ¿tenés que pedirte permiso a vos o te cortabas los tiempos? Si caían 15 amigos de él, ¿qué pasaba? No me dejan mi vida, mis tiempos. No puedo hacer nada. Los mismos derechos que tenés vos los que a él. Tenemos los mismos derechos, los mismos derechos tenemos. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Un día qué? ¿Un día que no ya no me puedo dar el derecho de ver a mis amigos? Claro, siempre te tenés que juntar en la casa de otros, digamos. No, pero en la casa de otros siempre. Porque tu mamá, claro, claro. ¿Y quién paga las cuentas? Ay, te agarrás de todo, te agarrás de eso siempre, que paga las cuentas. ¿Papá? Pero son tus hijos, hacete cargo. ¿Papá se hace cargo o no se hace cargo? Papá no ayuda. No padece esos problemas, papá. Papá no ayuda a nada. Papá no tiene unos pesos y nada más. Claro, piensa que ser padre es tira plata nada más. De vez en cuando, de vez en cuando. Ahora pregunto, yo pregunto también, ¿qué es lo que molesta acá? ¿Es una cuestión de espacio, de tiempo? Porque uno no es verdad, dice, hijos, hijos son para toda la vida. Todo, todo le molesta. Todo, todo. O sea, de repente le empezó a molestar todo, se hartó a usted, digamos. Te acostás le molesta, te levantás, te molesta, mami. Si te levantás una hora, sí, si te levantás otra hora, no. Todo le molesta, todo. Si le ayudás, no le ayudás, te molesta todo, todo. A ver, pará, te molesta, ¿qué pasó corazón? Porque yo te veo. A ver, voy a hablar de acá, voy a hablar de acá, le tengo mucha fe. A ver lo que tenemos acá, a ver qué es esto. A ver, toquen el timbre, vamos a abrir el sello. Mati. Mati, ¿qué será? ¿Sí? ¿Qué será? El novio. ¿Qué novio? ¿Hace el domingo? Se va a quedar a dormir un día. Lo había avisado, lo había avisado. Te había avisado. Pará, marcamos un... Tres días. ¿No me escuchás? No me escuchás, no me escuchás vos, por eso. No se queda nadie acá. No se queda nadie acá, basta. Vos te sentías invadida en tu propia casa también, ¿no? Tres días que se venga con el novio. ¿Qué es que esté el novio ahí? Venga, aparecen calzones, el novio así caminando. Y está conviviendo, piensa que es un telón, no es esa casa. Ah, no, bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Es una zarpada. Lo invité, lo invité, le avisé, pero ella no me escucha, ella está. Está en otra, está en cualquiera. Sí, sí, ella no me escucha y después me echa la culpa a mí y nosotros tenemos la culpa de todos siempre. Ahora, perdón, yo quiero preguntar esto, ¿no? Porque no quiero hablar de una cosa material cuando digo la palabra casa. Quiero hablar del hogar, ¿no? ¿Y a quién es el hogar? ¿Es de los hijos? ¿Es de la madre? ¿Es de la familia? Porque ese de la familia, cada uno tiene que tener un código o un respeto con el otro. Pero también, digo, en algún punto tenés la libertad de decir, che, quiero jugar con un amigo que venga, quiero jugar con una amiga que venga, quiero invitar a mi novia, a mi novio que venga. Y a la vez la mamá puede decir, quiero invitar a quien sea también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Digo, porque yo siento que las cosas, acá están discutiendo como si fuesen una pareja de adultos con una madre. Problemas de adultos están discutiendo. Todo recae sobre mis dos. Todo recae, siempre recae sobre tus amigos. Ahora, te lo pregunto, Andrea. Ay, pobrecita. Ahora, te lo pregunto. Podemos hablar. Te lo pregunto. Llegó un momento que... ¿Me ves acá, Andrea? Sí, perdón. Ah, pero estás como... Estás bien, Andrea. Y estoy nerviosa, son mis hijos y, viste, me están acusando de... Te da cosa estar acá, digamos. No están reconociendo todos los esfuerzos que yo hice por ustedes. ¿Vos como madre, cómo te definís como madre? ¿Sos una buena madre? Sí, soy buena madre. ¿Sos una buena madre? ¿Estuviste en todos los momentos? Siempre me hice cargo de ella. ¿Vos sentís que nunca tuviste el lugar? Si querías hacer algo, por ejemplo, ¿nunca tuviste el lugar? No, espacios para mí no tengo. Y nosotros... Siempre salen en medio, chicos. Perdón, pregunta, pregunta. ¿Hace cuánto no invitás a un amigo o alguna amiga a tu casa? No, jamás. Jamás. No tengo tiempo, no tengo espacio. ¿Y yo? Perdón, ¿eh? ¿Hace cuánto? ¿Viste que las mujeres se pintan las uñas, se ponen algodoncitos entre las uñas del pie? Ay, para eso no la molestamos. ¿Viste la máscara verde esa que aparece en cada canto? ¿Qué somos el carcelero? ¿Puede hacerlo? Perdón, chicos, paren un segundo, chicos, por favor. ¡Echalo! ¡Chicos! No, paren un segundo, por favor. ¡Pare! A ver, un segundo. ¿Hace cuánto no tenés en ese momento? Ni te imagines, no tengo ni siquiera dinero, no me alcanza. Está bien, pero esperá, más allá de lo económico, ¿hace cuánto no te dedicás a ese tiempo donde te ponés con pantuflas tiradas en el sillón a ver tele? Pero vos viste muy bien en la cámara, estaba leyendo un libro y pasa la nena, está empezando a relajarme el feriado y pasa la nena, viene tres días. Bueno, no viene nunca. Me cagó el fin de semana, no viene nunca. Te arruina que venga el novio a la casa. Pero bueno, 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 pará. Chicos, ¿ustedes entienden que su mamá necesita un tiempo, un espacio o no? Pero ella quiere sus derechos para invitar a sus amigas, todos tenemos derechos porque es nuestra casa, todos podemos tener que invitar a sus amigas. Perdón, ¿quién decide acá, Silvia? ¿Quién decide acá? ¿Quién manda a los hijos, manda a la madre, mandan todo? Claro, porque es rara la regla. Claro. Es un tema esto, ¿eh? Cuando hay un conflicto entre un adulto y un adolescente, porque esta es la edad de adolescencia, yo responsabilizo al adulto en cuanto a saber cómo llegar. No está sabiendo cómo llegar. La neurolingüística dice darle razones al otro para que haga lo que yo necesito. Me parece que no les estás dando razones. Exactamente. Ellos están sintiendo que te molestan, o sea, que lo único que levantan son defensas, porque se sienten permanentemente acusados. No lo estás haciendo bien, te vamos a ayudar. Porque podemos hablarlo, la idea no es esa. Sí, la comunicación es muy importante la comunicación. Andrea, Andrea, escuchame bien. Andrea, escuchame bien. Sí. Escuchame bien. Pará, vamos a entender esto, mamá. Sí, a ver. Porque, mirá, mirá, déjame llevarte a un lugar. Sí, gracias. A ver, pará. ¿Vos te casaste? Sí. ¿Te enamoraste de una persona? Equivocada. Bueno, pero esperá, vamos a hablar de bolindo. Mirame y seguime, mirame. Ahí está. ¿Sabés qué te noto? Que estás tan cansada de resolver tantos problemas que tu mirada se escapa porque se escapa de todo. Pide ayuda, ¿eh? Ahí está. ¿Viste cuando vos estás buscando y no focalizás? Es porque pasa eso. Claro. Concentrate un ratito porque si de algo va a servir el programa hoy es para poder ayudarte quizás. ¿O no? O vamos a descubrir algo que te está pesando o que te está distrayendo. Concentrate. Ok. Relájate porque quiero llevarte algo lindo. Vos te casaste con una persona que pensabas que era el amor para toda la vida y mientras duró tuviste lo más maravilloso del mundo que son dos hijos que son, te los veo acá son preciosos. Yo los amo. Los amo con todo mi corazón. Bien. ¿Hace cuánto no le decís que los amás? Siempre les digo. ¿Siempre? Sí. A ver, chicos. Les doy besitos, les doy abrazos, los llevo al desayuno a la cama. Son tus nenes. ¿Se echas de casa? Y me imagino que esta decisión también la habrás pensado mucho. Decir, che, quizás necesito que vuelen o quizás necesito un tiempo para mí para estar mejor con ellos. Cuando vos te separaste, ¿cómo fue esto de ser mamá soltera, de encargarte de tener dos hijos? Porque ya era una decisión de decir, necesito que se vayan, estoy asfixiada, necesito ayuda, necesito que se corran un poco para volver a ser yo la que era. Y necesitaba la presencia del padre. Necesitabas que esté un papá que nunca estuvo. No estaba. ¿Y cómo es ser mamá soltera? Esto de ser mamá, papá, de cambiarlos para ir al colegio, de educarlos. Nunca estar en un acto del colegio, nunca estar en una Navidad. O sea, tu tristeza te la bancaste sola. Totalmente. No te podías abrazar el tiempo a tu hija. Tiene su vida, tiene su familia, tiene su esposa nueva que la revanca, la esposa. Pará, pará, pará. No lo culpes por todo. Perdón, perdón. Perdón, porque acá ya estoy empezando. Mi sensor empezó a detectar las fibras. Paren, paren. Bueno. ¿Me escuchás, Andrea? Sí, perdón, pero me están gritando esto. Le salieron. A ver, perdón, perdón. A ver, escuchame una cosa. No le griten, chicos. Escuchame una cosa. Sí, perdón. A la hora de querer rearmar tu vida, ¿lo que más te faltó en estos años es tiempo? ¿Tiempo para vos? Apoyo, contención, amor, cariño, tiempo, espacio. ¿Te sentís? O sea, donde estás, están ellos dos todo el tiempo. Todo el tiempo. Ay, qué molestia. Y los amigos. Gracias. Gracias por hacernos sentirme una molestia. El novio, los amigos. Andrea, un segundo. Habrás esperado años, días. Habrás tenido un momento de estar en la cama pensando en decir, ¿cuándo me toca aún a mí? ¿No? Siempre fuiste vos para el resto. La alegría para mí nunca. Siempre fuiste vos para el resto, digamos. Ay, nosotros no hubieras tenido hijos. Preguntable. ¡Chopá! Perdón, chicos. Y sí, pero si chopá. No, entiéndanla. Un segundo. Basta, ¿eh? Es el último, manzanita. Basta, en serio. Una cosa, una cosa. No, no, un segundo, por favor. A ver. Yo pienso algo que es importante. ¿Alguna vez se pusieron en el lugar de mamá de por qué toma esta decisión? ¿O piensan que ella es egoísta? Es egoísta. ¿Qué es lo que pasa? Es egoísta. Somos sus hijos. Soy chica todavía. ¿Cómo sus hijos? No nos pueden echar así de la nada. ¿Vos sentís que sos chico con 19 años, hermano? Mirá. De verdad, vamos a hablar en serio porque, digo, está bien. ¿Y yo? Yo te saco 10 años. Yo soy chico. Ahora hablo con vos. Tenés 19 años, hermano. Digo, estás todo plantado, está todo en su lugar. Sabés lo que querés, sabés a dónde vas. Yo entiendo que acá estés como un poco victimizándote. Como mamá te necesitó. ¿Necesitas mamá o necesitas volver a la casa para volver a hacer las cosas que hacías en esa casa? ¿Para que se lave la ropa? No, porque en la casa de tu papá no te sentís como. Quizás no te lavan, no te cocinan, no te planchan y sos como un 4 de copa. Y le pagan las cuentas de ganas. Vamos, vamos y se lavan. Vamos, vamos. A ver. La vida no se construye en un día. Obviamente yo quiero ser independiente. Yo quiero trabajar, quiero vivir. Pero no todos somos como vos que nos tocó un palo. Ahí es la suerte, ¿no? ¿Cómo un palo de la...? ¿Perdón? Algunos tenemos que salir adelante. ¿Pero qué me estás hablando? De que nosotros, no sé, no estamos... ¿De qué palo me hablas? No sé de qué me estás hablando. De la comodidad. ¿De qué comodidad me hablas? Quiero decir que vos trabajás, vos tenés un trabajo que muchos se enviarían. Vení, por favor, respetá. Igual te voy a aclarar algo. Con respeto. Igual te voy a aclarar algo. Si vos tenés un conflicto acá, no sumes otro conflicto acá. No, no, no. Porque yo estoy acá para ayudarte. Yo estoy acá para colaborar. Estás diciendo cosas quizás hasta sin conocerme. Pero más allá de eso... Te das cuenta que me ha ledudo. Más allá de eso, yo te estoy hablando a vos de buena manera. Te estoy diciendo vos tenés las cosas claras, sabés lo que querés. Es un momento donde uno empieza a soñar y a volar. ¿Qué es lo que extrañás? ¿Estar con tu mamá o estar en la casa, en tu cuarto, en tu lugar donde te sentías cómodo de invitar a tus amigos? ¿Qué es lo que extrañás? ¿Qué es lo que estás reclamando? Y mira, yo no extraño a eso. Porque a pesar de que nos peleamos, porque a pesar de que grites... ¿Estrañás a tu mamá? Sí. A ver, yo sé que tengo que cambiar, que tengo que mejorar, pero creo que la solución no es echarnos. ¿Vos qué extrañás? No lo extraño. ¿A tu mamá? ¿Estrañás tu lugar, tu cuarto? ¿Cómo le extrañé a ella que se quejaba de todo? ¿Se volvió, no sé, que se volvió cualquier cosa? Pero para, corazón. Digo, para, para, para. Sol, para. Digo, ¿extrañás tu lugar? ¿Estrañás que yo invitar a tus amigos, invitar a tu novio? Sí. ¿Estrañás tu espacio? Sin factidios. Claro, claro. ¿Estrañás tu espacio? Digo, no es que extrañás a tu mamá. No, es factidiosa. Vos en la casa de su papá se sienten, se sienten como... ¿Viste cuando vos vas a un lugar y te sentís que todo el tiempo sos un extraño? Que te miran como diciendo, no hagas eso o no hago esto porque... No te sentís en tu lugar. Sí. ¿Sabes lo incómodo? ¿Viste cuando, no sé, vas a un lugar, a la casa de algún amigo o una amiga, y sentís que todo el tiempo te están observando porque no estás haciendo las cosas que son las reglas de esa casa? ¿Eso les pasa a ustedes? Sí, estamos en otro lugar. Vos, digo, ¿vos no te duele saber que están como depresados en la casa de algún amigo? No piensas en eso. A ver. No pensás. No pensás. A ver. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, levantarme temprano, ir a trabajar, sostener los gastos de ustedes, sostener su educación. O sea, vivís pensando en ellos. Claro. Estoy dedicada a eso. A ver, Laura, a ver, Lau, un segundo. A ver, Lau. ¿Vos sabés que antes, cuando éramos chicos y después adolescentes, nuestros papás nos decían qué querés, tu lugar, tu espacio, ya vas a crecer y vas a tener tu lugar, vas a tener tu casa, vas a tener... Y uno se la bancaba. Pero los hijos fueron crecidos, fueron pasando el tiempo y cada vez tienen más comodidades. Antes un bebé tenía un lugar, pero hoy un bebé invade la casa, ¿no? Con mueblecitos, con esto, ¿verdad? No, Laura, es tremendo, yo lo estoy viviendo ahora. Bueno, por eso te lo digo. Y cuando hay una silla y 200.000 juegos, ¿qué pasó? Antes no era así, entonces lo que sentís con ese bebé, que viene y te cambia y te invade, de repente decís, ¿dónde estoy? Es hermoso, pero es... Ni la cama, ni la cama, que antes... Estoy reclamando un lugar, de verdad que queda todo más chico. Empezó la boda del colecho, esto, lo otro, antes no era así. No era así. Antes eran los papás, eran los dueños de la casa y los hijos iban teniendo sus ruedas. Acataban eso, digamos. Ahora, cada vez más, los chicos los sentís y lo vas a sentir cada vez más. Gracias, Laura. En cualquier momento estoy yo acá. No, es que si no me ponen límites, es que todo depende de los padres. ¿Vos sentís que no pusiste límites? Todo depende de los padres. Y te fueron invadiendo... Yo puse los límites que podía, ¿viste? Estaba muy sola también, ¿no? Pero por eso le entiendo, le entiendo la desesperación. Y le entiendo que lo mande a la casa el padre. Que aprendan, yo lo entiendo. No es que lo esté dejando en la calle. ¿Saben qué estoy pensando? Acá hay una diferencia entre ser madre, entre dejar de ser madre, que es lo que creen los hijos, y dejar de ser. Porque vos cuando te olvidás de vos, todo está mal. El otro día hablamos de lo importante que es el amor propio. El amor con uno mismo. Lo hablábamos el otro día, la autoestima. Porque cuando uno está bien con uno mismo, está bien con todos. Está bien con su pareja, o está bien con ganas de tener una pareja. O está bien estando solo. Pero yo noto que ella está mal con ella misma. Como que vos no tenés tiempo para... No es que dejaste de ser madre. Madre sos de los chicos. Dejaste de ser persona. Claro, dejaste de ser vos. Dejó de ser Andrea para Andrea. ¿Lo entiendes? Digo, vos te imaginás, te lo pregunto a vos. Sol, sos chiquita, tenés 17. Pero también vas a empezar a entender que vos tenés tu tiempito, perdón, con respeto, ¿no? Para irte la pelo y teñirte el pelo. ¿Te gusta? Sí. Bien, tenés ese tiempo. Yo ahora te digo... Ponele que querés ir a la peluquería para corregirte o cambiarte el color. Y te digo, no, no tenés ese tiempo. No lo tenés. ¿Te gustaría o no te gustaría? Yo no soy madre. Pero pará, pero para que vayas... Que ya tenés que ir entendiendo... Ya vas a tener, hijo. Te estoy poniendo ejemplos muy pavos. No, no lo entiendo. Pero quizá para vos también. Digo, vos hoy vas a la facu. Sí. Y si el día de mañana te digo, no sé, tenés un hijo y tenés que dejar la facultad porque tenés que trabajar... Digo, esos tiempos que vos creés que eran para vos, ya no son más para vos. No digo que tengan la culpa ustedes. Son lo más maravilloso, lo está diciendo su mamá, que puede haber tenido... Yo pienso que también es una decisión ser padre. No se hace cargo, digamos, tu mamá. Yo creo que esa eligió. Si bien es cierto que merece su espacio, pero eligió ser madre y tiene que lidiar con las consecuencias que lleva a eso. Esto es parte de la responsabilidad. Esto es parte. Y el papá, ¿qué es lo que se hace a machista esto? Él ponía la plata cada mes. Sí, dos mangos. Eso no alcanza para cubrir todos los gastos de todo. Perdón, perdón. Yo no sé si es algo económico la discusión, por lo que entiendo es... A vos te hubiese gustado que una semana el papá diga, una semana vienen a casa, me hago cargo yo, claro, la presencia... Está, no poner la plata. Que no vas a un banco y pedís un crédito y... Creo que papá no rompe tanto los huevos. Es mi papá. Hola papá, abrazás ahí al banco. ¿Cómo anda el cajero? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué dijiste de tu papá? Que creo que él no rompe tanto las pelotas. Pero pará, pará. Sí, porque nunca está. ¿Cómo? Obvio, si nunca está... O sea, como que los invade a ustedes. Todo el tiempo. No son ustedes que les invaden a su mamá. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es al revés. A ver, Silvia, a ver, a ver. Yo trabajo con 100 mujeres por semana. Guau. Y de las 100 mujeres por semana, el 90% tiene este problema de comunicación y de no saber enfocar en verdad con quién tengo que resolver. Vos no tenés que resolver con estos chicos que están usando de Granada. Vos tenés un grave problema con tu ex marido. Un grave problema de comunicación con él y un grave problema interno con tus emociones de competitividad, envidia, celos. Son todas normales. De hacerse valer también, ¿no? Además, además. Pero digo que es absolutamente compatible amarte, como te decía recién Nico, valorarte y hacer cosas por vos. Es muy compatible con tener a esos hijos y darles cariño a tu hija. Cuando vos dijiste yo los quiero mucho, tu hija rápidamente dijo, ¿sí? ¿Ah, sí? No estás sintiéndolo. Demóframelo, dale. Exacto. Así, y por eso me echás. Y por eso me negás. Y por eso, digo, acá hay un severo problema de comunicación. Pero además, la responsabilidad de ver con quién corresponde, o sea, tu ex, los problemas que todavía están exponidos. Eh, dejáme ver esto. A ver qué tenemos acá. ¿Por qué era otra la banca y a miña? Andrea, un segundo, un segundo. A ver, dejáme ver esto. A ver. ¿Quién estás? Te dejo las cosas para que acabes. Ah, ya. Grandulón, ahí está en la arena. Nunca hay nada. Se queja y se va. No, sale frío. No, sale fría el agua. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Pero te quiero hacer un baño de sable? ¿Quién paga la cuenta? Ah, es un baño. Uhhh. Uhhh. O sea, vos ni siquiera poder lavar los... ¡Oh, guapo! O sea, llegaste a un punto ni siquiera poder lavar los platos sola, digamos. O sea, llegaste... ¡Mamá! Esto, mamá, mamá, mamá. Llegué un momento de decir... Le tengo que lavar la ropa y está bien descripto. Sí, sí. Que le tengo que lavar la ropa, le tengo que... No me tenés que bañar, no me tenés que bañar. La señorita divina es hermosa, pero está tres horas bañándose. No me está bañando. Y yo después tengo que pagar su lado. No sé, que se queja porque no me baña ella. ¿Entendés? Les voy a hacer una pregunta. Está cara. Perdón. Mamá antes era distinta diciendo... Sí. Mamá, ¿la ama esto? Sí, hijito, voy a lavar esto, te voy a ayudar, te voy a tener la ropa lista. O sea, era una mamá distinta, presente. Ahora, volvamos un paso atrás. Porque esto yo no sé si es un acierto o un error de ella. Oye, ella está reclamando algo que en su momento no lo construyó. ¿Qué quiero decir? Que ella está tratando de decir... Hoy pongo el límite, pero lo está poniendo de la manera más vertiginosa. Se van de casa. ¿Cuándo? Adentro de tu casa quizá en algún momento era... Chicos, se daban la ropa, me ayudan. Chicos, me ayudan con, no sé, pagar esta cosa. Chicos, me ayudan con tal cosa. Quizá en vez de armar un equipo, cada uno se fue armando a su manera y fue sobreviviendo dentro de uno. Es lo que veo. Yo no sé si es así. Pero quizá los límites no los pusiste en ese momento o no podía. Mirá, el aprendizaje es ensayo y error, ¿sí? Yo ensayé, me equivoqué, lo reconozco, porque obviamente cuando decís tengo problemas, pero, viste, obvio. Pero bueno, ya me equivoqué. Entonces estoy tratando de reparar. Bueno, ahora que salga a cargo el padre un poco, que me ayude. Vos estás pidiendo ayuda. Obvio. Se dan cuenta, perdón. Chicos, tienen que comprender. Repito, las cosas se hablan. No echás a tus hijos. Lo hablamos... Perdón, directamente los rajó sin hablar. No se puede hablar con ella. No se puede hablar con ella. No se puede hablar. Es una histérica. No se puede hablar. Me rompió. Ahora, pero pará, pará. Yo sé que están enojados. Y te das cuenta también depende del lugar donde miramos o la campana que escuchamos. Esto es lo lindo también tener las dos partes, ¿no? Porque depende de la campana que escuchamos es el reclamo. Tus hijos están notando que vos de un día para otro, te lo voy a decir de una manera más fuerte, les diste un cachetazo y los tiraste al piso. Eso es lo que están sintiendo tus hijos. Lo que vos estás sintiendo es que tus hijos, y lo voy a decir de una manera muy fuerte, te están estrangulando, te están poniendo una almohada mientras vos dormís. Te están asfixiando, te están ahogando. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿ustedes sienten que si mamá hubiese hablado y decirle, chicos, miren, voy a necesitar que por un tiempo estén en la casa de papá, o, diferente, necesito que empiecen a colaborar, ¿ustedes lo hubiesen hecho? No lo hizo. Totalmente. ¿Lo hubiesen hecho? O sea, vos pregunta, ¿no? Chicos, 20 veces me repito. ¿Hubieses lavado la ropa? Sin ningún problema. Hubieses ido a pagar, no sé, el agua, por ejemplo, no sé. Hubiese puesto los límites antes. Ah, es culpa de ella, es culpa de tu mamá. Claro, sí. O sea, lo que pasa hoy es culpa de mamá, no es culpa de ustedes. Si nos habla, nos explica, lo hacemos. ¿Hay culpables acá, Car? Pero si le doy la ropa y dice el alabo, ¿qué voy a hacer? A ver, a ver. ¿Hay culpables o no hay culpables? Son dos chupasangres. ¿Cómo dos chupasangres? Son dos chupasangres. A ver, ¿cómo siento? ¿Dos chupasangres? Dos minutos. ¿Dos chupasangres? A ver, a ver. A la pieza ya mismo. Perdón, perdón. A la pieza a estudiar. Hacé tu cama. ¿Quién dijo que no estudiaba? Basta, a la hoja. Se terminó. Paren, 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 paren. Paren, 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 paren. Paren, 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 chicos, paren, paren. Paren un segundo, por favor. A ver. Digo, yo no sé si acá es una cuestión de enojarse. Creo que hay que desenojarse. Está bien. O están todos alterados. Yo te lo reconozco. A ver, a ver, a ver. No, yo no te lo reconozco. Pero un segundo, Sol. Y sacar la verdad de esa fue. Nos echaste. Sol, Sol. Bajemos los guantes de boxo un poquito. Bajemos la guardia. Acá no somos enemigos. Perdón, vamos a tocar algo lindo. Mirá la pregunta que hago. ¿La querés a tu mamá? ¿La amás a tu vieja? Ahora no sé. ¿La querés a tu mamá? Ahora no sé. ¿La querés a tu mamá? Obvio que la quieras. La querés. Pará. Él sabe. ¿Los amás a tus hijos? Yo los adoro, son mi vida. Son mi vida. Mirá, es hermoso. Los adoro y son mi... Uy, me re emociona lo que... Se me pone la piel de gallina. Un beso, vieja. Un beso, viejo. Perdón, eh. Estoy pensando... ¿Sabés qué pasa? Nueve meses. En algún aspecto. Me identifico con los chicos porque yo fui un rebelde sin causa toda mi vida. ¡Ah! De verdad, chicos. Se comía puré y yo decía ¿Por qué no hay fideos? ¿Me entendés? Me peleaba conmigo mismo. No lo entendés hasta que sos un poco más grande, quizás. O quizás hoy en otra etapa de la vida no lo entendés. Y a todos nos puede haber pasado. En la familia que está el hermano aplicado y que hace todas las cosas bien y vos que sos un desastre, viste que no va. Mirá lo que está diciendo la gente. Numeral fuera de casa SDP. En un rato yo voy a hacer una encuesta. Pero mirá esto. Los hijos, faltó la H acá, son unos mantenidos inútiles, dice Silvana. Bueno, quizás hay mamás que también se empiecen a enojar. Pará, pará. Son unos vagos. Les hace falta un golpe de horno. Si van a vivir como parásitos y no ayudar a su madre, mejor váyanse. Primero la madre, perdón, se quiere hacer la pendeja y no lo es. Dos. Los pies son unos mal evocados y vagos. 50 años tengo. Estoy bárbara. Pero tranquila, tranquila, corazón. Tranquila, tranquila. A ver, son... A ver, son opiniones. Yo no digo que no... Yo no... Chicos, perdón. Perdón. Digo, perdón. Yo no... Sinceramente no sé que suena gracioso. ¿Saben por qué se los digo? Yo no sé cuántos de los que están acá atrás son papás. Pero cuando lo sean, seguramente algún conflicto se iban a tener. Y como dice esta mamá, uno se va haciendo en base a errores. El tema es que los errores se agarren a tiempo y se puedan corregir. Quizás esperamos mucho tiempo para empezar a corregirlos o para empezar a cambiarlos. Pero es importante que ya se están cambiando. O sea, ya acá hubo una decisión. Se van de casa. No los quiero en casa. Se van de casa. Para ustedes el irse de casa es los abandono, dejo de ser madre. Eso es lo que sintieron. Chicos, no tienen más mamá. Ahora tienen papá nada más. Eso es lo que sintieron. ¿Se dan cuenta lo choqueante que es esto? O sea, es como la famosa terapia de shock. Se acabó, ¡pum! ¿Cortás o cortás? Mirá, te digo algo... Este me parece que no sabes cómo reaccionar. Te digo algo, está la acción y la interpretación de la acción. Ahí está. Yo estoy accionando de esa forma. Ya se los expliqué 10.000 veces. Si estoy accionando así y ellos interpretan que yo los abandono, los dejo en la calle, interpretan. No sacó de la casa. A ver lo que no volver a acostarse en tu cama. Chicos, no volver a ver a tus amigos. Un segundo. No volver a ver a tus amigos, no tener tu cama, no estar en tu entorno, en tu cuarto, chicos. Es como cuando vos te vas de viaje en algún lugar y volvés y acariciás tu almohada. ¿Viste qué? No sé. Bueno, eso no nos va a pasar más. No nos va a pasar más. Pero paren, paren. Me dan cuenta cómo esto está reaccionando. No es que los tiró a la calle en una plaza, chicos, dormí en un banco. Pero no se fue a la puerta con la marija. Lo pregunto y te lo vuelvo a preguntar. Hay una mamá que tomó una decisión. Puede sonar drástica, la puede venir, ya que se la pensó hace mucho tiempo, la viene masticando hace mucho tiempo. Lo decidió y lo hizo. Se van a la casa de su padre. Sus hijos tienen 17, 19 años. Ella se separó de su marido hace un tiempo. Y desde que se separó, dice ella que nunca tuvo tiempo para ella misma. Para Andrea. Para Andrea como mujer. Para recomponerse en su vida. Y el padre sí lo tuvo. El padre se hizo cargo según la mamá, ¿no? Dando plata, apoyo económico. Pero no con una presencia fuerte. Claro, ahora los chicos están en la casa del papá y se sienten extraños. Porque el papá tiene una familia. Rehizo su vida. Ellos extrañan su cama, su cuarto, su todo. Le están reclamando a la mamá, diciéndole, dejaste de ser mamá. ¿Cómo te va, Julio? Bienvenido. ¿Cómo te va, Julio? A ver. ¿Querés tenerlos a tus hijos de vuelta en tu casa? ¿Estás contento? ¿Estás preocupado? Por un lado estoy contento, son mis hijos, los amo, obvio. Pero por otro estoy sorprendido. No entendés la decisión de la mamá. No entiendo, no entiendo. Ahora te lo pregunto, ¿vos como papá fuiste un padre presente? ¿Fuiste un padre ausente? Sí, fui un padre presente. ¿Fue un padre presente? ¿Fue un padre presente? Sí. ¿Cuándo lo vieron? Porque tu ocho mujer no dice lo mismo. ¿No fue un padre presente? No, está mintiendo. ¿Cómo está mintiendo? Claro, porque él dice... Bueno, él hizo lo que pudo. Él tiene su familia allá. No, escúchame, no fue lo que habíamos hablado. ¿Qué fue lo que habían hablado? Se había hablado que ellos vivían con la madre. Ellos vivían con la madre. Me había atrasado en alguna cuota alguna vez, pero ellos vivían con la madre. O sea, no sé qué es lo que quieren. O sea, la relación de ustedes es correcta, no es excelente, es correcta. Es como un buen trato, nada más. Es correcta, es correcta. Ahora, ¿qué hayan mandado tus hijos así casi de sopetón a tu casa? ¿A vos también te sorprendió que caigan los dos con una valijita diciendo papá, hacernos lugar porque mamá no nos quiere más en casa? Sí, imagínate, me llaman, los chicos van para allá. Y vienen con una maleta, todo. Mamá no he hecho. Obviamente, yo lo esperaba como todos los fines de semana. ¿Qué son tus hijos para vos? Son todos. ¿Son tu vida? Sí. Pero para vos tiene que estar en la casa de la mamá. Tiene que estar en la casa de la mamá. Obvio, porque es lo que habíamos arreglado. Claro, en tu casa no hay tanto lugar como para ellos dos, para que tengan su espacio. Aparte, yo no estoy en todo el día. Yo soy chofer, manejo un taxi. O sea, la remás, claro, la están laburando. A ver, pará, dejáme ver. Dejáme ver esto, porque claro, la imagen es fuerte, ¿no? Ver a los chicos con su valija yendo como diciendo no es que voy a una terminal o voy a un aeropuerto a tomarme un avión. Voy a la casa de mi viejo porque no tengo otro lugar. Mirá, mamá no se echó de casa. ¿Cómo lo se echó de casa? ¿Ahora qué pasa? ¿Sabés cómo es mamá? Nos venimos a vivir acá. Claro, de sorpresa. Se van a instalar. Tu madre está loca, me va a escuchar. A ver, claro, tu mamá está loca, dice. Me va a escuchar, me va a hablar. Claro, pará. No es que te llamó tu mujer y te dijo mirá, van para allá los chicos, ¿no? No, no, no. Claro, chicos, papá, por favor, danos un lugar. Necesitamos vivir con vos. Claro, pero venían como siempre, pero vinieron con toda la valija, todo. Para vos, ¿está bien lo que hizo ella? Digo, ¿sentís que ella también se olvidó de ella misma, de preocuparse por ella? No, no se olvida ella misma. No, no se olvida. Tiene tiempo para ella. Yo no sé quién es lo que piensa. Tiene tiempo. Tiene tiempo. Pero pará, vos cuando te separaste te fuiste de la casa. Sí. Vos podiste armar una familia. Tenés una mujer, tenés hijos. Costando, trabajando, buscando. Ok, trabaja, está bien. Pero vos no sentís que ella no tuvo la misma oportunidad. ¿O sí la tuvo? Sí la tuvo. Es lo que arreglaron, digamos. Sí arreglaron. ¿Vos elegiste eso? ¿O fue lo que te tocó, digamos? Porque a veces la vida te da elegir y a veces te da algo y tenés que adaptarte a lo que te da, ¿no? Yo lo elegí a él porque él era el hombre de mi vida. Yo estaba profundamente enamorada. Pero estamos hablando de ellos. Tuvimos dos hijos. Tuve dos embarazos, dos padres. ¿Te da bronca que él haya rearmado a su familia? No es que yo no me esforcé, ¿eh? Por el amor nuestro. No, no, yo lo entiendo. Pero te digo, ¿te da bronca que él haya rearmado a su familia? Por supuesto. Chica, pues él tuvo el tiempo y vos no lo tuviste, claramente. Por supuesto. Ahora, te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos echaste a tus hijos o sentís que en realidad dijiste váyanse a vivir a lo de sus papás? Porque es muy distinto decir los hechos a se van a vivir a lo del padre. Y los nenes no qué. Nos sacó como basura. Nos sacó como basura a ustedes. Como bolsa de basura. Ustedes se sienten bolsa de basura. Bueno, perdón. Lo digo acá, perdón. Estamos hartos de estar en medio de esta guerra. Siendo un arma que nos tiran como una bomba de una a otra. La cosa es entre ellos dos también. Es increíble, ¿no? Viste que yo hablaba de Azurín. Nuestra gente nos acompaña. Como que los hubiesen cerrado y los sacaban afuera. Es decir, qué locura. Ahora, ¿para vos son eso? Digo, son dos objetos, son dos productos. O son dos hijos que tienen que entender que las cosas son así. Tienen que vivir con el papá también en el tiempo. Lo que pasa es que si vos tenés muchas conversaciones, como yo tuve con él, con ellos, perdón, y les explicás y no lo entienden. Claro, no te escuchás. O sea, de alguna manera hay que tomar una decisión. Chicos, cambien porque mamá lo va a mandar a ver. Yo entiendo. Tengo que tomar una decisión de ninguna forma. Ella no habla con nadie. Ella dice que habla, pero no habla. Ella decreta. Siempre fue igual. Siempre fue igual. Vos andate, vos volvés. Las cosas son como yo digo, si no, no son, digamos. Cuando ellos venían de mi casa decían, ay, tráemelo, tráemelo a los chicos, tráemelo a los chicos. Ahora no, llévatelo a los chicos. O sea, ella decide. Como un paquete. Esa arma. Ahora, vos por más que no tengas lugar, siempre va a haber un lugar para tus hijos. Como puedo, tengo dos chicos más. ¿Qué es gente que se los está sacando de encima como madre? Sí, o que no asume, o que no asume que ya se terminó lo nuestro. No sé qué es. Ah, es que es contra vos. Perdón, perdón. Ah, no, 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 no. Lo que está diciendo, claro, como por despecho. Ah, por despecho. ¿Vos armaste tu familia o te los más? ¿Es así, Silvia? Sí, y si es así, tendrías que ser un poco más compasivo. Si vos comprendés que ya no lo está pasando bien y admitís que es porque está celosa, podrías ser un poco más compasivo. Yo voy a hacer una pregunta. Acá tengo las redes sociales. Entran a mi Instagram ahora. Hay una historia que acabo de subir con una pregunta muy cortita. NG Magaldi. Es muy simple la pregunta. ¿Está bien o está mal lo que hizo la madre? Por ahora un sí, que está bien, un 51%, y un no, un 49%. Ahí están viendo la pregunta. La misma está en Twitter, NG Magaldi, me pueden seguir en los dos. En Instagram. Acá está, ahí lo están viendo. Me siguen, pum, y responden. Porque quiero ir viendo los mensajes en tiempo real de ustedes. Está muy parejo por ahora. Porque quizá hay muchas mamás que del otro lado dicen, sí, está buenísimo lo que hace, porque si no se saca de encima este problema, este problema lo va a terminar arrastrando. Vos sentías que... Perdón, si vos seguías con esto, con tus chicos ahí en casa, ¿qué iba a pasar con vos, mujer? Con Andrea, ¿qué pasaba con vos? Tengo 50 años. ¿Querés vivir la vida? Claro, ¿cuándo empiezo yo a ser feliz? A ver, perdón. Escuchame, escuchame. ¿Cómo una persona? ¿Te podías ir de viaje? Sí. Pero estoy nomás, volví a ser acá en un desastre. Quiero que entiendas algo, escuchame. Yo sé que vos viste todo por nosotros, lo entiendo. Eso es lindo lo que está diciendo. Estoy enojada, yo la quiero a ella, pero de repente hacernos esto. Yo soy chica, pudiéramos haberlo hablado de a poquito, pero de repente se van. No, mamá, yo te lo expliqué. No fue, no fue así, no fue así, no fue así, no fue así, no fue así. No fue así, no fue así. No, no fue así, no fue así, no fue así. Una pregunta, una cosa, una cosa, una cosa. ¿Ustedes creen que es con ustedes el tema o es una venganza contra su padre? Ambos. Ambos. Ambos temas. Un poco de ambos. Con ustedes, pero traslada. El error con su papá, con ustedes, digamos. Exactamente. Perdón, ¿y a él no le reclaman nada a su papá? Él hace lo que puede. Él hace lo que puede. Él hace lo que puede. O sea, papá no tiene nada que ver con esto, digamos. Papá no está bancando en este momento. A ver, Laura, a ver, Lau, a ver. No, yo lo que quiero... Yo también trabajo. Lo que quiero saber, si en la casa del padre, ella puede llevar a dormir al novio, y con ella, y si él tiene lugar para que vayan los amigos a tocar música y a pasar la vida. Claro, ¿podés ir tu novio a la casa de tu papá? Laura, ¿podés ir tu novio a la casa de tu papá? Laura, ¿podés ir tu novio a la casa de tu papá? No, no, porque no hay lugar. No, no, ¿sabes por qué? El acuerdo era que vivíamos con mamá. Entonces, en la casa de mamá sí hay lugar. Nunca acordamos que íbamos a ir a la casa de papá. Entonces, obviamente, no puedo llevar a la casa de papá. Pero tienen que vivir un bajo encargado los hijos de padres separados. Íbamos los fines de semana. Íbamos los fines de semana. No podemos vivir en dos casas. ¿Cómo hacés para vivir en dos casas con las cosas? Claro, el tema... ¿Pero hay lugar para ustedes? Son dos días, pero... ¿No tiene lugar para usted, ¿cuánto hay lugar para su novio? No, no tengo lugar físico para ellos. Pero si vos pudieras, digo, tendrías una casa con 60 cuartos, 60 habitaciones. ¿Habría lugar para los novios? No, 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 no habría problema. No tengo problema, yo creo en el diálogo. O sea, para vos, tú eres mujer, te estás haciendo la vida imposible a vos. Es una forma de hacerte la vida imposible. ¿Vos pensás eso? A mí y a ellos, porque a ellos también los arruinan. Tienen los medio hermanos. Tienen los medio hermanos. Él tuvo dos hijos más. ¿Pero qué tiene que ver los medio hermanos? Ellos tienen su vida, su lugar, tienen sus familias. Tienen dos niños chiquitos. Perdón, un segundo. Andrea, ¿no sentís que para su bien, digo, esto, Julio, ¿no sentís que le va a ser bien a Andrea un tiempo sola? Que esté para ella, que tenga su tiempo, que pueda volar. Tampoco estamos invadiéndola todo el tiempo. ¿Qué le va a ser bien? Perdón, por lo que yo veía... Perdón, voy a mostrar algo, porque recién veía, digo, en las imágenes lo veíamos todos, que los chicos te dicen, mamá, lavame la ropa, mamá, haz esto, mamá, por favor, mamá, mamá, mamá. Siempre lo hiciste, sin nada. Y te explotas, pero yo veía esto. No ve más, chicos. Esta fue una de las imágenes que más me choqueó, ¿no? Mirá, acá está. Llega él, vieja. ¿Dejo las cosas para que lave? Te dejo las cosas para que lave. Mirá esto, ¿eh? No hay nada en la heladera y se va a las puteadas. Está fuera de contexto. Mamá, sale fría el agua. ¿Todavía no te bañaste? ¿Te quiero hacer un baño de sales? ¿Te quiero hacer un baño de sales? Uh, claro. Le voy a hacer una... Perdón. Pero está fuera de contexto. ¿Por qué está fuera de contexto, hermano? No fue así, no fue así. Tenemos un momento donde quedamos mal. No, no fue así, no fue así. No es tan así, no es que la presionaban. Me está reclamando como si ella me iría a bañar a mí. Yo me estaba por bañar nomás. O sea, vos pensás que los problemas de su mamá se los tiraba a usted. En todo caso, Nico. Perdón, una cosa. Andrea, ¿hace cuánto no te preguntan cómo estás? ¿Cómo te sentís? Nadie me comprende. Nadie. Ay, a nosotros... Perdón, perdón. Si se me pasa a gritar. Perdón, pero un segundo, Julio. No, no me la pasé. Andrea, escúchame bien. No manejás la vida todo. Te voy a preguntar algo que seguramente es muy lindo. Cuando alguien llega a la bordo y te dice, ¿y cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Estás triste? ¿Estás enojada? ¿Estás dolida? Estoy intentando rezar mi vida. Y eso que es como estás inestable, estás insegura. No, no, rehaciendo. ¿O ahora estás más fuerte que nunca? Estoy rehaciendo, efectivamente. Estoy como retomando mi vida efectiva. ¿Te sentís...? Perdón, ahora pregunto, ¿no? ¿Te sentís rara cuando abrís la puerta y no están ellos? Los quiero, los extraño. Ay, no se echaste. ¿Te sentís rara? ¿Te sentís más cómoda? No sé, que tenés tu tiempo, que ahora llegas a tu casa y el orden es el orden que vos establecés. Nadie te muera con el su lugar. Sí, claro. No puedo invitar a nadie, por ejemplo. Pero cuando entrás ahora a tu casa, que no están ellos. Y estás solo. Estás solo todo. Está el nido vacío. Pero bueno. Ay, ahora te llamo. Claro, qué raro. Esa es que siento... Dale, ahora el nido sonido. Perdón. Siento como que quiere que no estén, pero a la vez quiere que estén. Porque es un egoísta. No sabe lo que quiere. Ese egoísta. Ese egoísta, piensa en ella. ¿Por qué es egoísta? Porque cuando los quiere, traerlo porque estoy sola. O sea, perdón, es capaz que en dos semanas te llame y te dice, mandamelo de vuelta a los chicos para acá. Sí, sí. Ahora ella modifica a gusto Piochero de ella, digamos, claro. Pero dice que no, claro. Está diciendo no, no es así. Eso no. Eso no. A ver, a ver, a ver. Eso no, eso no. Por ejemplo, la vida es todo. Yo te estoy pidiendo que me ayudes, nada más. Vos colaborá un poquito y ya está. Pero ¿qué te voy a ayudar? Si cada vez que te voy a ayudar o me echás o me decís no necesito... Pero ahora te estoy pidiendo. ¿Querés la ayuda de él pero los echás? A ver, 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 a ver. La cosa es con él entonces. Perdón, 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 perdón. La cosa es con él entonces. Perdón, 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 un segundo. ¿Vos sos el papá? Sí. Digo, tenés responsabilidad, son tus hijos. Sí, pero en mi caso no hacen lo que hacen en la madre. ¿Tus otros hijos viven con vos? Sí, son chiquitos. Está bien, te hacés cargo. Estás con ellos. Sí, sí, sí. ¿Y ellos? Y ellos ahora están conmigo. ¿Y ellos? Y en su momento, cuando eran chiquitos, no estaban con vos. Sí, nos separamos. Te lo pregunto, ¿no tienen el mismo lugar? Sí. Digo, no vale lo mismo, no son 50 y 50, sino parece que siempre la madre tiene responsabilidad total sobre los hijos y no es así. Julio, no es así. Bueno, pero yo sabía que la cosa es una cosa. No, la cosa se ha cambiado y para bien, me parece. Nosotros nos separamos, nos separamos. Sí, está bien. Acordamos que ellas vivieran con ellas. Ok. Le pasé lo que tenía que pasar. Eso es lo que ella quería para estar bien, digamos. Voy a la escuela, aunque ella diga que no, voy a la escuela. Vos te vas, pero los hijos se quedan conmigo. Eso fue lo que te plantó ella. Y ahora te dice, está bien, vos te vas, pero se van con vos también. Vos van con vos. 10 años después. 10 años después. Claro, es difícil. Pero yo no tengo espacio físico para ponerla. Cuando a ella no le resulta su jugada, se la saca de encima. Eso es lo que vos sentís en este momento. Claro, después de 10 años que cambia así radicalmente. Después de 10 años. Hace 10 años que vos sentís que tu vida no es para vos, sino para el resto. 10 años. Lo pudiste haber dicho antes. Pero no es una jugada, chicos. Ustedes tienen que entender que las cosas se cambian. De un día para otro. Pero pará. Después de 10 años. Perdón, pero lo estás haciendo ahora porque ya los ves más grandes. Los veo crecidos. Claro, porque pueden entenderlo. No sabías que te iba a llegar a este problema. Cuando eran chiquititos no lo entendía. Yo soy chica. Ahora ya lo pueden entender. ¿Sos chica o sos grande? Estás tenés novio. Pero no me siento independiente. No es lo mismo. Pero no es lo mismo. Pero no estás en la casa de tu papá. Sí, ahora sí. Pero te sentís una extraña en la casa de tu papá. Sí, obvio. Sí, no es lo mismo. De verdad, son chiquititos los otros. Hay atención plena. Sí, porque tiene la otra. Porque son más chiquitos. Ellos se pueden desenvolver. De hecho, lo que pasa en la casa de ella. Ella es la que le tiene que decirle, no hace esto. Vos no lo llevas a la facultad a él, por ejemplo. O al colegio a ella. No, en casa no me dicen, lavarme la ropa. Lavar la voz. Ah, acá está el ruido también. A ver, Silvia. Lavar la ropa. Papá, lavarme la ropa. No, nene. Lavar la voz, hermano. Sí. La lavo yo. Ah, los límites. Es lo que no hizo ella, es lo que no hizo ella. ¿No tiene la culpa de tu mamá? Es porque no puso límites. Ah, es tremendo. A ver, Silvia. No, es tremendo esto. A ver, Silvia. Me gustaría hablar con Sol un poquito. A ver. Sol, quiero que sepas, linda, que desde que llegaste, trato de cuidarte en mi pensamiento, porque vos sos la que aparenta sufrir más, en verdad, o por lo menos lo demuestra. Estoy enojada. Entiendo, mi amor. Te entiendo perfecto. Pero voy a intentar que levantes la vista de tu dolor, de tu ombligo, y que la puedas ver a mamá. Mira, hay uno de los acuerdos toltecas que me encanta, que dice, no te tomes las cosas personalmente. Ah, todo para vos. Esto no lo está haciendo tu mamá, porque se levantó y te odia, y no le importás, y quiere que te vayas, y eso es una molestia, que es todo tu discurso. Pero es lo que me siento. Yo te entiendo. No es contra vos. Justamente porque me di cuenta de que te pasa eso, te estoy pidiendo que vos tengas en cuenta a tu mamá. Es una mujer. Es muy difícil para los hijos. Le estamos pidiendo casi algo imposible. Imagínate, los chicos cuando les decís, tus padres tienen sexo. ¿Qué? Vomitan. Mis sobrinas vomitan cuando las verdugueo diciendo, mirá que tus padres tienen sexo. No le digas eso, Silvia. Bueno, sí, le digo. Déjame ver mi celular un segundo. Déjame ver la encuesta rápidamente. Quiero saber cómo está. Digo, si hizo bien la madre o si no hizo bien la madre. Yo lo pregunto rápidamente. Uy, 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 uy. Digo, ojo que esto puede cambiar y cuando cambia es radical. Por ahora, es muy loco que si están parejos. 53% dice que sí, esto es en mi Instagram. 47% dice que no. Hizo bien la mamá en hacer esto de shock. Digamos, esperar que sean grandes y decirle, bueno, ahora sí. Creo que ha pasado mucho tiempo. Se van a vivir con su padre. Ya están en edad de que pueden empezar a vivir. Twitter en el Gemagaldi y también en el Instagram. Este es en el Instagram, es una historia en Instagram. Estoy mostrando en el Instagram nada más. ¿Está bien o está mal? Ahora voy a mostrar los tweets en vivo. El hashtag es numeral fuera de casa SDP. Quiero escuchar tu opinión. Yo sé que hay muchas mamás y muchos papás del otro lado. Hay muchos laburantes. A ver, hay hijos también. Hay que estar interactuando en vivo y dicen, por Dios, quiero opinar. Quiero opinar. Esto es una familia, al fin y al cabo. Viste cómo las cosas no resueltas terminan complicando un montón de aspectos. Ahora, ¿y si la mamá hizo bien de esperar todo este tiempo para decir, bueno, ya son grandes? Ya no voy a sentir tanta culpa. Porque debe sentir muchas culpas de decir, se van de casa. Se van a lo de su padre. No es que, chico, a partir de ahora vos te vas a laburar, te quedás en un departamento manejante y yo no sé. No es que, dijo, no me hago cargo. Y después, eso es otro extremo también sería, ¿no? Yo te juro que miro la encuesta en tiempo real, es tremendo. Ahora, hay un montón de cosas. ¿La estás viendo? ¿La estás viendo? Mirá la cara de esta madre. Imaginate que en todo tu día, ahora vos que estás laburando, seguramente cuando cortan el almuerzo, o ahora que estás en casa, hacés de cuenta que no tenés un segundo para vos. Para decir, che, voy al baño, no sé, a afeitarme o voy al baño a pegarme una duchita. Me hago un café que me gusta a mí, un matecito y me tiro a ver tele. Me voy a la peluquería, me hago un baño con sales, como decía la chica, sol. Un tiempito para llamar a una amiga y reírte un rato, tomarte una cerveza, ahogar tus penas con alguien, invitar a una pareja, un novio, tener una relación, salir a un bar, conocer a alguien. ¿Por qué no? ¿Cuánto vale el tiempo? De verdad, yo cada vez que lo pienso y que los veo a ustedes, digo, qué locura. Porque el tiempo te das cuenta que es vida el tiempo. Y cuando vos no tenés tiempo en la vida, todas las cosas resultan distintas. Cuando vos no manejás el tiempo en tu vida, todo resulta distinto. Señores, señores. Voy a leer un par de mensajes. ¿Te identificas todo el tiempo? Gracias por tu comprensión. No, es que trato de entender que... No, pero es que es todo para ella. Pero para los dos, ¿no? Yo te lo pregunto a vos también. ¿Por qué no te pusiste de novia antes? ¿Te costó odio conocer a alguien? ¿Usted un novio, un hombre en tu casa? ¿Sentías que lo invadías? Y estaba trabajando los chicos, trabajando los chicos. No te pedí mi gasto. ¿Tiempo libre? Perdón, una separación solo... Pero estamos quedando como si... ¿Vos tenés 17? Sí, pero... ¿Tenían 7 años cuando sus papás se separaron? Vos tenés 9 años. Eran muy chiquitos, ¿no? Digo, no debe ser fácil meter un hombre en tu casa donde vos decís... ¡Oh, qué complicado! Mira esto. Fuera de casa el CDP, el Twitter. Vives el total de esos dos, son unos parásitos. Y vos como padre hacete cargo, son tus hijos también. Dejate de joder, te dice Ro. La gente lo dice. La mamá hace bien porque los chicos ya tienen edad para sobrevivir y se lo merecen. Porque no la tratan bien. ¿Ustedes la tratan bien a mamá? ¿Siente que la tratan bien? Estoy alojada, yo la trato bien. Tienen momentos. Igual que ella. En nuestros dos. A ver, una locura. Los hijos son dos adultos y deben resolver sus propias necesidades. ¿Dónde se vio cargar un vago de 19 años? Dice Jorge acá. Bueno, está estudiando, es chico también. Son grandes. Mamá también tiene vida propia. ¿Vos querés... Esperá, lo voy a resaltar acá. La gente lo dice. Para, 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 para. ¿Vos querés recuperar esto? Tu vida propia. Exactamente. Vida propia. O sea, tu vida siempre fue para el resto. Ahora te pregunto. Digo, de esto se me abre un signo de interrogante importante. ¿No? Importante. ¿Por qué te costó tanto? ¿Por qué dejaste tanto tu vida de lado? Y yo ya te... ¿Por qué te corriste? ¿Por qué te dejaste... Perdón que tengo un montón de preguntas, respóndemelo, pero... ¿Por qué te corriste? ¿Por qué te olvidaste de esto? Esto que es lo esencial. Es lo que yo siempre digo, el amor propio, que no es ser egoísta, es estar bien para el resto. ¿Fue por ellos que hiciste todo ese sacrificio? Obvio. ¿Fue por ellos que te abandonaste vos? Obvio, supuesto. Es algo que no van a entender nunca lo que hizo. No, ellos no lo van a entender. Hace 10 años que vos te olvidaste de vos. Seguro. O sea, que en vez de Andrea yo te podría llamar Lautaro y Sol. La autasol. La mamá del Sol. La mamá del Sol y la mamá del Lautaro. Pero yo no existo. Perdón, Andrea es mujer, la que puede seducir a otro hombre. Ah. La que puede estar en pareja con quien desee. No tengo tiempo. Andrea es la amiga. ¿Hace cuánto no te juntás a charlar con alguien? Y no tenemos tiempo. No tenés tiempo. Estamos todas iguales. Te das cuenta que uno se pregunta y dice, ¿no tenés tiempo o no te haces el tiempo? Hoy te estás haciendo el tiempo. O sea, hoy, perdón, lo voy a marcar con otro color. Hoy la Andrea que yo veo es la que está recuperando su vida propia. Y este signo de pregunta lo puedo tachar acá. Digo, hoy estás trabajando en esto. Y esto también requiere, como toda decisión, tener sacrificios, romper algo o dejar algo. Ahora, ¿a vos te gustaría que tu ex marido te diga, escuchame, Andrea, yo te ayudo a esto. Te doy una mano, tráeme a los chicos, yo te dejo un tiempo, hacerte un viaje, conocer a alguien, volá. Le cuesta, le cuesta. No, te está tratando de decir, no, ¿cómo vas a tener vida propia? Vos sos madre, toda la vida madre. Es una esclavitud. Nunca te estirás. A ver, Julio, vos podés colaborar para que tengas su vida propia o no? Yo se lo ofrecí un montón de veces. Se lo ofreciste. Con violín y pianito todo es muy fácil, ¿viste? Ella nunca dejó su vida. Ella trabajaba, se encuentra con la gente que trabaja, tiene amigas, no es que estaba... Nunca le hiciste un planteo para que conozca a alguien, no conozca a alguien. O sea, tiene toda su libertad, salí, volá. Ellos vienen a mi casa, siempre les dije, como que vengan, querés salir, salí, hacer lo que vos tengas que hacer. A mí no me importa, yo me metí con ella. ¡Un señor! Ahora, ellos vienen a mi casa. Una cosa es que vos... Muy bien, Julio. ¿Sabés qué te noto, Julio? Es muy loco. Cada vez que vos hablás, hablás de la pareja. Cada vez que Andrea habla, habla de la paternidad. Es muy distinto el pensamiento de los dos. Perdón, vos hablás del lugar de ex marido, ella habla del lugar de madre. Me da esta impresión a mí. Ella dice, mirá, yo como mamá me olvidé de mí. Y vos estás diciendo, no, si tenés todo su tiempo, que trabajes, tal cosa. Pero lo hablás como ex marido, no lo hablás como papá. ¿Sabés lo que te estoy pidiendo? Y te digo, ¿no? Mirá este gráfico que hice recién. ¿Estamos de acuerdo, más o menos, Andrea, en lo que planteo? Sí, totalmente. Es que no significa que esté de su lado. Estoy tratando de analizar lo que pasa. A vos, digo, ¿ayudarías a que Andrea empiece a tener su propia vida? ¿Ayudarla es que los chicos que estén conmigo estén bien? ¿La estás ayudando o te está arruinando a vos también en tu momento ahora? No, no, la estoy ayudando, de hecho. La estás ayudando, estás colaborando. Está en mi casa. Pero vos querés que vuelvan. Pero que les arruinan la vida también. ¿Vos le estás arruinando la vida a tus hijos? No, para nada, estoy pidiendo colaboración. Tenemos todo allá, pero tenemos todo allá. No, yo no creo que esto se absorba solo. Perdón que lo diga, ¿no? Digo, bancártelo solo es imposible. Imposible porque también vos podés consultar con la almohada, tomar una decisión, pero por lo menos supervisás. ¿Charlas con alguien? ¿Conversás con alguien? ¿Te apoyás en alguien? ¿Tengo personas muy allegadas? ¿Tenés personas allegadas? Sí, que me contienen. Tengo una persona. ¿Qué te escucha? A ver, a ver, a ver, déjame ver acá. Déjame ver acá, a ver. Es esta persona. André, mirá, acá te trajo un té de tilo. Tranquila. Tranquila. Yo no sé qué hacer. No sé qué hacer. O sea, es el padre de los chicos. Es el padre de los chicos, quizás a cargo. No puede ser toda mi responsabilidad. A ver, acá quizás a cargo, no puede ser mi responsabilidad. Yo necesito un poco de espacio, mi libertad. ¿Sabes qué? Se me ocurre algo. ¿Y si yo hablo con mi hermano? Ah, es tu cuñada. ¿Tú has cuñada? Por ahí ten razón. Esta es la persona que más... Mirá, mirá cómo, qué loco, ¿no? Sí. Porque perfectamente, viste que uno hace como una sensación de traslación. No sé, pienso, te peleás en el sentido figurado. Digo, terminás tu relación con tu pareja, toda la familia de tu pareja no existe. No, vos te seguiste viendo y está todo bien con tu cuñada. Es la hermana de mi ex esposa. Ok, ¿a vos te cae bien? Digo, que hable con tu hermana, que está todo bien. Sí, no tengo problema. Obviamente. ¿Te gusta que charlan ellas dos? Sí, aparte es la tía de ellos. ¿La tía qué onda? Buena onda la tía. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. Siempre estuvo. ¿Y ustedes sabían, digo, que mamá habla con la tía o que se comunica o es como... Sí, porque siempre tuvieron buena onda. Hay buena onda. Sí. Ahora, ¿qué es? Déjame entender, ¿no? Porque yo también entiendo, ¿no? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es sentirse sola para vos? ¿Qué es estar sin poder charlar con nadie? Sin que nadie te haga el aguante. Y es súper triste. Es triste. Claro. Que no te comprendan, que no te quieran, que te maltraten. Acá te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Te queremos. Porque él está así, pero... No le hacen el aguante para nadie que la aguante. Pará, para, Julio. Pará, pará. Pero no digas eso porque es hiriente, hermano. Y él es maltratador. Se le está agrediendo a Chamin. Se le está atacando. Se le está agrediendo a Chamin. Se le está maltratando ahora en este momento. Se le dice loca. No, tenés un carácter de mierda. Pero pare, chicos, pare, porque con el enojo no vamos a lograr nada. Digo, yo estoy haciendo preguntas nada más. Digo, me parece que acá las preguntas van a servir para limpiar. ¿Viste cuando hace mucho que en un edificio no se limpia el tanque de agua? Claro. Hay que limpiar el fondo, hay que barrer el fondo para que el agua salga más clarita, ¿me entiendes? Porque si no, no se puede tomar. Entonces, vamos a tratar de que esa agua sea un poco más bendita. Bendita. A ver. ¿Ustedes entienden que mamá hace 10 años que se siente sola? Sí, lo entendemos. O no está sola, está con ustedes. Lo entendemos, pero no lo tiene que tratar así. ¿Ustedes sienten que la culpa de que esté sola? Él me maltrata. Perdón, la culpa de que esté sola. ¿Es de su papá o es de ustedes o es de ella? Es de ella. Es de ella, porque ella no buscó de hacer su vida. No está echando la culpa. Clarisa, que entre Clarisa, que es la tía. Vamos a recibirla, porque ella también va a tener una visión. Está como en dos partes, ¿no? Es parte de la familia. 14.35, estamos en vivo. Es la hermana de Julio. La ex cuñada va a tener una visión más clara, ¿no? ¿Cómo te va, Clarisa, corazón? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver. Estás nerviosa, ¿no? No, estoy bien. A ver. ¿Cómo la ves a ella? ¿La ves triste? ¿La ves cansada? ¿La ves decidida? ¿Convencida? Yo la veo preocupada. Preocupada. Hemos tenido charlas. Hemos estado charlando mucho sobre el tema. Y la veo sola, realmente. ¿Le hacía falta tomar una decisión así de shock? Yo creo que sí. ¿Hizo bien las cosas? Yo creo que sí. En un punto, bueno, por ahí esperó demasiado, pero tiene un límite. Perdón. Y yo entiendo que a veces uno hace las cosas como puede. No nace sabiendo ser padre o madre o hijo. O sea, vos sentís que esto, más que ser un gran error, como lo pueden estar marcando los hijos o tu hermano, tu propio hermano, por favor, chicos, por favor, es un gran acierto. Exacto. O sea, las decisiones son así, por más vertiginosas que sean. Yo me siento un poco en el medio de todo esto. Es un bajón, claro. ¿Está tu hermano? Sí, están mi hermano, mis sobrinos, que los quiero, los adoro. Qué linda. Sí. Y está tu hermano suñada. Yo no tengo hijos, así que ellos son como mis hijos. Qué lindo lo que está diciendo la tía, ¿eh? Está bueno saber, digo, que a tu tía la podés mirar como una mamá más o con alguien para contar. Ahora, a ella, que la habrás visto apagada, destruida, o que charlarán cosas que quizá con tus hijos no podés charlar. Íntimas, claro, que con tus hijos no podés charlar. Hay una intimidad. Hay una intimidad y podés charlar, hay profundidad. Digo, ¿cómo es ver a una mujer que se está apagando? Apagando en el sentido no de la vida, sino apagando. Para ella misma. Viste cuando esa lucecita que vos decís, qué ángel que tiene esta persona, es porque está bien con uno mismo. ¿Qué se le sabe cuando una persona, digo, esa velita se va disipando? Ella creo que asumió todas las responsabilidades. Siempre asumió todo. Siempre, siempre. ¿Tu hermano? Una recontra madraza de eso. Qué lindo eso que digas. ¿Tu hermano se hizo cargo o no se hizo cargo? Sí, él hizo todo lo que podía en la parte económica. Creo que por ahí no estuvo en la parte más presencial. ¿Sabés que estás tocando un tema, no? Hay muchos padres que hacen eso. Sí. Piensan que porque te doy unos mangos soy buen padre. Exacto. Piensan que porque pagan un seguro de un auto, porque soy un excelente padre. Y no es así. Sí, lo económico de los mangos. Y las mujeres pasamos a ser... Ser padres está. Claro, las brujas, ¿no? Y ustedes pasan a ser las brujas. Las brujas. ¿Vos sentís que a ellas la tienen de bruja por eso? No, además veo a mis sobrinos que por ahí están en una situación de liberarlo de compromiso a mi hermano. Porque claro, a ver que era como un ángel a todo eso. Son injustos los chicos. Claro, que era como el bueno de la película, ¿no? Y ella salía a trabajar y todos los días uno tiene a los hijos en casa. Sos ángel o demonio, hermano. Sos ángel o demonio acá. Yo no soy ni ángel ni demonio. Yo trabajo, los voy a ver, le doy lo que tengo que ver. Voy a la escuela. Me hace echar de la escuela. Y yo soy el malo. O sea, te hicieron ver como el ogro, pero no sos el ogro, digamos. Siempre terminás siendo el malo de la película. Vos sos lo que podés, sos buen pibe. Vos se me extrañan de mi hermana que ella conoce cómo es la cosa. ¿Cómo es un chat? Hemos hablado muchas veces. Julio, lo sabés que hemos hablado. Pará, pará. Hablaste con tu hermano y hablaste con ellos. O sea, vos tenés las dos campanas. Sí, seguro. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Digo, ¿cuál es el lado acá? ¿Quién está haciendo lo correcto? ¿Es un padre ausente, una madre presente o una madre egoísta y un padre presente? Es raro eso. A ver. Sí, creo que se impone tu juego de verlo mejor. Por favor, Nico, hacelos viajar a cada uno al mejor lugar. Porque lo que está viendo cada uno del otro... O sea, están disparándose todo el tiempo. Sí. Están viendo lo negativo del otro y lo único que se obtiene cuando yo acuso es que el otro se defienda. Si me defiendo, he sido atacado. Así que están atacando y el otro se defiende. Ella se defiende. Los chicos se defienden. Paren un poco. Bandera blanca, loco. Bandera blanca. Pero vos fijate que la violencia empieza en el discurso. Y el señor, mi ex marido, por suerte... Eso es ataque, linda. Perdón. La violencia empieza en el discurso. Sí, por las palabras. Bien, bien. Y entonces el señor entró al programa diciendo, es una loca. Vos analizás el discurso del señor. Entiendo, pero vos le decís al señor, que también es una forma despectiva de hablar. Perdón, distante. Pero es natural, entendeme. Yo no digo que no sientas lo que sentís. Digo que vamos a tener que empezar a direccionarlo. Porque tienen un problema. ¿Vieron que tienen un problema? Indudablemente. Exacto. Es un problemón. Hace mil que tenga un problema. A ver, Laura. Puede cambiarlo. A ver, Laura. Yo lo que pienso es que no por nada, cuando los matrimonios se separan, en general la estadística dice que los varones enseguida encuentran pareja, mucho antes que las mujeres. Porque la mayoría de las mujeres se quedan con los chicos y esto representa una carga muy fuerte. ¿Qué te parece? Por supuesto que es por amor, por supuesto que es divino, por supuesto que corresponde, que es bárbaro, todo bien. Pero no es tan fácil rearmar una vida cuando tenés chicos, tenés que ocuparte, trabajar y lo demás. Y es más fácil cuando los chicos viven con la madre. Ahora, esto, y que los padres lo ven y todo, es bárbaro. Pero no es lo mismo que la responsabilidad cotidiana. Hay padres que sí se comprometen y hacen tres días unos, tres días celosos. Y hay padres que se van liberando. Por lo que decide tu mujer, me parece que son los que se fueron liberando. Y esto de probar a esta altura de la vida, a lo mejor fue violento el hecho de cómo los mandó. Pero la verdad yo la apoyo. Pero escuchemos algo, porque hay un detalle que no hay que escaparse acá. Ella dice, yo lo venía hablando hace tiempo. Claro, no la querían escuchar. ¿Viste cuando hay personas que dicen, vos no sos capaz de hacer eso? Claro. Como no lo va a hacer, me quedo re tranquilo. Claro. Y viste que a veces decís, hago oídos sordos, oídos sordos. Y los hijos igual. Porque vos decís, a ver, Carl, a ver, Carl. A mal que los chicos se sientan como muebles viejos. Sí. En una casa que ya no los quieren. Esos muebles los están corriendo un lado a otro. O sea, que no sirven más. Muebles es mucho, eh. Que molestan en sus casas. Que ocupan lugar. Muebles es mucho. Nos sentimos bolsa y basura. Está bien. Un poco que los chicos. Ahora, perdón, perdón. Yo no sé si acá hay una cuestión de drama, ¿no? Porque hay una situación, y perdón que los haga viajar tiempo atrás, donde debe ser desagradable terminar la relación con la pareja que vos creías que te ibas a estar muriendo de la mano, ¿viste? Porque uno sueña todo eso. Digo, el amor para toda la vida es ahora. Yo me jugué por él. Para mí el amor para toda la vida es hoy. Yo me jugué por él. Vos te jugaste por él. Él también se habrá jugado por vos. Digo, hicieron... En el momento donde se separaron o se divorciaron, ¿ellos también quedaron en el medio? ¿O fue sana la separación de decir, mirá, Andrea, quédate tranquila, los chicos se van a quedar con vos. Tenés que ser una madre presente. Yo voy a laburar, no les va a faltar nada. ¿Cómo fue eso? ¿Te acordaron eso? Costó. ¿Costó? Lo acordamos después porque fue igual que esto. Pero para vos fue... Pero para vos fue... Ah, ¿a vos también? ¿Lortazo y chau? Ya tiene ese carácter. Llegamos en la red y todo. ¿Pero vos pensabas que se iban a separar o fue de repente que te comiste la...? No fue de repente. Ah, bueno, pará, pará, pará. ¿Fue de repente vos venías dando señales? Porque también somos paparulos nosotros para darnos cuenta. ¿Cómo hizo con nosotros? No, 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 eso con nosotros. Perdón, perdón. Las mujeres dan señales que no entendamos el idioma es otra cosa, chicos. Te avisan, te avisan, te avisan y cuando menos lo esperás, chau, genio. Y ya es tarde, porque ya está toda una vida armada. Vos hiciste... O sea, vos le avisaste que venían las cosas armadas y que venía complicando. Yo le venía pidiendo atención, comprensión, romanticismo, todas esas cosas que una mujer necesita, placer, disfrutar. Bueno, la verdad que nunca me lo digo. Como pareja ya no estaba. No. ¿Él es un buen padre para vos? Cinco puntos le ponemos. O sea, es un buen padre o seas el buen padre. A ver, pará. Cinco. Perdón, chicos, voy a volver a tomar la encuesta. Perdónenme, ¿no? Le meto un segundo en Instagram para que vean... Porque está la tía acá también, ¿no? ¿Está bien lo que hizo la madre? Mirá ahora cómo empieza a revertirse la situación. Hay un 57% que me dice que sí en Instagram y un 43% que no. Cada vez la están apoyando más a ella. Es muy fácil, entras a mi Instagram, pum, haces un clic y listo. Decís sí o no. Es lo que quiero saber, nada más. Y lo vemos ahí. Sí, 57%. No, 43%. A ver. Está todo bien hasta ahora. Estamos en vivo. 14.43. Estamos pasados de horario. Perdónenme. Pero yo necesito mostrar algo. Hay una prueba reveladora en el programa. Vamos a empezar a desenmascarar un poquito el juego o lo que está pasando. Digo, ¿esta mamá está tan triste como dice estar? ¿Esta mamá está tan cansada, vagobiada como dice o no? Digo, vamos a entender algo y que se calme todo, ¿no? Que se calme todo. Ahora, digo, ¿es una mamá que está desesperada, está sola, está confundida, está decidida, está segura? ¿Son los hijos tan víctimas como parece? ¿Nos están diciendo ay, nos están llevando de un lado para otro o son dos atorrantes en realidad que no saben o saben muy bien donde están parados y están jugando este juego? ¿Es un buen papá o no es un buen papá? ¿Estás nervioso con lo que puedo llegar a mostrar? ¿No estás nervioso, hermano? Yo tengo ni idea. No tenés idea. ¿Quién no tiene ni idea? No, no. Claro, porque acá hay que empezar a saber. ¿Y ustedes? Porque podemos mostrar algo que los pueda complicar o que los pueda ayudar. Yo nunca sé. ¿Qué sé yo? ¿Estás nervioso o no estás nervioso? ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila? Estoy feliz en mi intimidad. Cada vez estás más fija en tu postura, digamos. En mi intimidad estoy feliz. Perdón, vos como tía que estás adentro, estás afuera, todo. Exacto. ¿Estás tranquila? O digo, no, ¿cómo llegas? ¿Estás tranquila? Estás tranquila. A ver, si uno está tranquilo es porque acá las cosas están claras, supuestamente. O, ¿saben qué? A veces por más claras o no, estar tranquilo significa sentir que estás haciendo las cosas bien. Y cuando vos sentís que estás haciendo las cosas bien, las cosas no te pueden asustar, ¿no? De verdad. A ver, yo voy a mostrar esta prueba reveladora y el momento de que hagan silencio y cuando yo digo hagan silencio significa que hay que empezar a asumir las cosas como son. ¡Ponela, mi colada! A ver. ¡Ponela, mi colada! Prueba reveladora. ¡Ponela, mi colada! Ahí va. Sí, mi amor, ya te lo expliqué. Sabés que los chicos se tienen que ir de casa. Se van a ir a la casa del padre. Pero bueno, esta situación la tenemos que arreglar, modificar, blanquear. A la pelota. Dame tiempo, por favor. Dame tiempo. ¡Ay, nos echó porque no hacíamos nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para! ¡Que no hacíamos nada! ¡No hacíamos nada! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Paren, paren! Por favor, por favor. Solo querías el cuarto libre. ¡Para, para, para! ¡Paren, paren, paren! O sea, hola, te cambié la cara, mi amor. ¡Paren, paren, paren, paren! Yo les voy a decir algo. Lo primero que me acabo de tirar con esto... ¿Por qué no dijiste que tenías pareja? Su mamá está en pareja. O sea, ¿ahora piensan que los echó porque está en pareja o no? ¡Por eso sí! ¡Ah! ¡Ay, que no hagan la ropa! ¡Ay, la ropa! ¡Para! ¿Tenés una relación o no tenés una relación? Sí, tengo una relación. ¡Ah! 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 ¡Para, no! Pero... ¡Para, no! Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡No me lo piden! ¡Perdón, no! ¿Listo? Perdón, sí. Eh, por favor. Perdón, 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 perdón. ¡Mexageres vos! Chicos, listos, listos. Ok. A ver, una cosa, una cosa, digo. Una cosa para todos, para preguntarnos. ¿Sienten que la mamá saca a los chicos de la casa para poder vivir su amor? Digo, ¿su pareja o no? Porque ni siquiera los hijos sabían que estaban en pareja. Digo, ¿no puede estar con los hijos, blanquear la cosa y decir, viene mi pareja a vivir a casa, total escasa? ¿Qué sentís ahora, Silvia? Digo, ¿hizo bien la...? Ah, desilusión. No, no. Desilusión. Desilusión. ¿Por qué desilusión? No, no, mi amor, yo no defendía a tu madre, no defendía a ninguno en particular, pero sí me siento desilusionada porque hubiera preferido a la verdad en lugar de adjudicarle a los chicos una culpa que no tienen. Pero acá hay una pregunta, Silvia, perdón. No, viste, viste que... Perdón, perdón, perdón. Si yo les digo, no sé, que viene el novio de mamá, ¿lo hubiesen aceptado ustedes? Sí, lo hubiesen dicho mamá, qué copado, qué buena onda. ¿Vos pensás que lo hubiesen aceptado así nomás? Perdón, André, perdón, pero para un segundo, los conocés bien, ¿lo hubiesen aceptado así de fácil? No, los chicos no así. No lo hubiesen aceptado. No te lo entiendes. Pero pará, pará. Pero no lo van a entender. ¿Cómo que no? Perdón, perdón, pregunto cosas, pregunto cosas, porque uno a esta hora empieza a entender los porqués. Digo, ¿es una mamá que quería más tiempo para ella o más tiempo para su pareja y ella? A ver, Carl, ahora que veo ciertas cosas, para mí hizo todo bien, porque muchas veces es necesario ocultarse para pasarla bien. Había veces que no se puede compartir y bueno, los chicos molestaban en definitiva. ¿Molestaban? Y sí, que se corran y me divierto y ya está. Pero Carl, no, perdón. No, no, porque acá... Y sí, a ver, chicos, si sé que no me van a comprender... Un segundo, un segundo. A ver, a ver. Pero si no lo habló, ¿cómo sabés que no lo va a comprender? No se puede hablar con vos. No, no, no. ¿Cómo no se puede hablar? ¿Cómo no se puede hablar? ¿Cómo no se puede hablar con eso? ¿Por qué no se puede? Porque es una chiquita malcriada que nada más tiene que tener una... ¡Ah, una chiquita malcriada! La madre está negros, es una egoísta. Perdón, perdón, perdón. Es una cuestión de egoísmo lo que hizo. Sí. O sea, se sacó a los hijos encima para poder vivir ella. Sí, te estoy diciendo de hoy que es egoísta. Y a vos no te fue más... Perdón, perdón, ¿y vos cómo no te fuiste? ¿No fuiste tiempo para llamar a tu pareja? Es una nena muy sensible. Sí, me costó un montón. Muy sensible la nena. A ver, ¿cómo? Lo que estás viviendo hoy es lo que vos viviste hace 10 años. Que vos estabas con tus hijos, o sea, lo que él vive ahora. Vos estabas con tus hijos, no podías formar a tu pareja y él estaba tranquilo teniendo el tiempo para armar. Perdón. Y vos ahora... Yo no me fui. Yo no me fui. Perdón. Bueno, está bien, te echaron lo que sea. Te tuviste que ir. Y ahora estás con tus hijos y ella está armando a su pareja, a su amor. O sea, digo, mirá cómo la vida sola a veces termina acomodando las cosas. Mirá que... ¿Te puedo decir algo, Andrea? ¿Cómo cambiaste la actitud? ¿Viste cuando... Perdón. ¿Viste esas publicidades hasta de Shampoo? Se sacó la careta. ¿Cómo es? ¡Ay! ¡Ay, amigo! ¿Viste cuando... ¡Qué bien te queda! ¡Eh! ¡Qué bien te queda! Se sacó la careta. Perdón, no, pero pará. Se sacó la careta. Porque cuando llegaste... No es por nada. Pero estabas así, como siendo... Estás angustiada. Y ahora, digo, estás en pareja y volvés... Esa es energía que te da el motor para decir lo que estoy haciendo. Estoy convencida y cada vez te convencés más. Es el amor de mi vida. Mirá cómo respeta. ¡Pará, pará! ¡Pará! ¿Sabes? No sé si alguna... Perdón. No sé si alguna vez les pasó. Llévenlo a cualquier plano y piénsenlo bien. ¿Alguna vez sintieron la sensación, la hermosa sensación de sacarse una presión de encima? ¿Un problema de encima? Mirá, te lo paso en un montón de cosas. Pagar una deuda. Llamar a tus viejos y les hicieron los quiero mucho porque nunca se los habías dicho. Dar un abrazo a un hermano fuerte porque quizá te lo debías. Perdonar a un amigo o decirle a un amigo te quiero. Sacarse un peso de encima, esa sensación de alivio, de decir ¡Wow! Chicos, las cosas están resultando bien y ahora te empezás a convencer de lo que estás haciendo. ¿Está bueno? Mirá, durante todo este programa estuvimos hablando del tiempo, estuvimos hablando del amor propio, estuvimos hablando de un montón de cosas que son lindas, pero cuando no se tienen son muy daninas. y muchas veces en este programa entendemos que si nosotros no somos sinceros con nosotros mismos, nos enfermamos, nos matamos en vida. ¿Vale la pena vivir así? No. Yo creo que no. ¿Vale la pena jugarse cuando uno quiere vivir bien? Yo creo que sí. Ahora, yo te lo pregunto a vos porque debe ser difícil también estar en el medio. Totalmente. Estar justo en el medio, siendo excuñado, te puedo decir cuñada todavía, y siendo hermana. Exacto. ¿Vale la pena jugarse en la vida? Totalmente. O sea, vos apostás a que ella se juegue y que sonría. Siempre le alenté a eso. Siempre le alenté a eso. Totalmente. Bien lo digo, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿no? Si hubiera sido al revés, que él se hubiera quedado con los hijos. Diría lo mismo, jugá, hermano. También, claro. Pará, pará. Mirá, mirá qué distinto suena esto, mirá qué distinto suena esto. Tu ex marido vino y te dijo, estás loca, no sé, suena feo. Ahora yo te digo, loca linda, te jugaste, ¿no? Exacto. ¿Viste cómo ese loca de locura linda suena bien? Digo, es esa locura la que estás viviendo hoy. Hay que jugarse por lo que uno ama. ¿Perdón, vos dijiste que tenés 50 años? 50. Parecés de 18 en este momento. Está con una sonrisa. Te alivió esto de saber que ya todos saben que estás en pareja. Claro. Te alivia saber que vos estás diciendo, chicos, entiendan que mamá tiene que tener el tiempo para jugarse por amor. Ahora es muy loco porque yo me imagino que vos pensás que ni siquiera te dejaba y ahora les lleva a su novio o quien sea a su casa y los echa de casa. No los he hecho, están con papá. Si yo les digo algo, a ver, si yo les digo algo, les voy a decir algo. La pareja de Andrea está acá en el programa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vino? Esto quiere decir que en cualquier momento puede aparecer y cuando digo la pareja la pareja de Andrea está acá y cuando hay que jugarse, hay que jugarse. O sea, háganlo pasar porque voy a entrar acá y vamos a ver quién es. Que pase, dice Silvia. Claro. Perdón, perdón. Quizá tome la decisión por dos cosas, digo. Quizá los hijos digan, no, acá en televisión no, que lo voy a respetar y la otra y la otra es que la pareja diga, yo exponerme no me quiero exponer. Digo, no sé, está acá. Entonces digo, vale mucho porque es jugarse. ¿Ustedes estarían de acuerdo en conocer la pareja de su mamá? ¿O preferirían en otro? Sí, la quieren conocer, o sea, verlo cara a cara. Ese es el primer paso. O sea, ustedes quieren que su mamá sea feliz. Sí. Y les pregunto algo, si mamá está en pareja y les dice, hijo, ya está blanqueado esta situación, denme un tiempo y yo me voy a acomodar, su pareja viene a su casa. ¿Ustedes aceptarían volver a casa con la pareja, con mamá, digo, a rearmar esa? Ah, a vos te jodo un poco, no te gusta mucho. Porque hubiera blanqueado eso desde el principio. ¿Y qué te sentís triste? Perdón, perdón, perdón. ¿Qué te sentís triste por eso? Nos echa diciendo que no hacemos nada esto. Señores, les voy a decir e insisto que la pareja de Andrea está acá y cuando digo que está acá significa que si hablamos de peso, de presión, vamos a hacer que la olla explote por los aires, para bien o para mal. Hay una tensión acá en el piso tremenda y yo les voy a decir que la pareja de Andrea está acá y quizá está más cerca de lo que todos pensamos porque está acá y cuando digo que está acá digo, uno puede llegar a decir qué lindo, ¿no? Tenemos a la tía, tenemos a la tía, cuñada, tenemos a la hermana, que me imagino que es importante porque acá hay mucho amor. La tenemos a Andrea. ¿Te sentís? ¿Ves o estás nerviosa? Yo estoy... Estoy tranquila. Estás tranquila. ¿Sentís que estás haciendo las cosas bien? ¿Sentís que este es el mejor día de tu vida? Más allá del parto de tus hijos, ¿no? Sin cargo de conciencia. Sin cargo de conciencia. Julio, me imagino que no vas a ser el ex marido mala onda de decir, oh, maestro, flaco, salí acá porque... No, está todo... Si ella está bien, ¿vos estás bien? Sí. Está bueno eso que decís. Sí, sí, sí. Escuchá, escuchá. Bueno, gracias. Perdón. ¿Cómo, cómo? Gracias, gracias. Escuchaste... Le dijo... Perdón, le dijo gracias. Se ladraban como perros. Ahora se agradecen. Pero pará. Ey, ¿te das cuenta que en una hora y media de programa logré más que en 10 años de divorcio, hermano, ¿no? Es una locura. Te felicito, Julio. Hace cuánto escuchabas un gracias, Julio, ¿no? No. O sea, ¿querés conocer a la pareja? Años, años, años. ¿querés conocer a la pareja? Sí, por favor. Bueno, señores, ha llegado el momento... A ver, qué difícil va a ser o qué lindo. ¿Por dónde vendrá? Digo, ¿bajará por el cono de silencio? ¿Viene helicóptero? ¿Qué hará? Chicos, estamos en vivo con los nervios. Estoy que tiro el celular en este momento. La gente me dice que entre... A ver, señores, voy a mostrar una prueba reveladora antes. Y una vez que veamos esto, vamos a hacer que desaparezca... Andrea, tranquila. Va a estar todo bien, Andrea. Va a estar todo bien. Grabá todo lo que esté pasando y obviamente entendamos que si esto está pasando es porque tiene que pasar. Las cosas que tienen que pasar pasan, ¿ok? Y si no, no tienen que pasar. Así que, preocúpense. Señores, estamos en vivo y en este momento... perdón, no va a salir el monitor, no, a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Un osito... ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Qué bonito! ¡Es para mí es un regalo! ¡Es para mí, claro! ¡Ay! ¡Qué tontolona! ¡Ay, claro! ¡Muy mono de amor! ¡Basta de grabar! ¡Ay! ¡Basta de grabarme! ¡Ay, 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 ¡Claro! ¡Ay, ay! ¡Dia, ¡Se la come! Paren, 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 paren. No, no, no. ¿Cómo? ¡Y caradura! Paren, paren un segundo, paren un segundo. Por favor, basta, basta, listo, basta. Perdón, ¿ustedes están en pareja? Sí, así es. Suna, se enferma. Ella es tu novia Vos sos la novia de ella Dejaste ser la cuñada, sos la pareja Ahora, tu hermana es la novia Y tú eres mujer Pará, pará Dejate el color Pará, pará Entiende, pará Pará Pará, pará Pará, pará Pará, pará en un segundo, chicos Chicos, les pido por favor que paran un segundo La tía es fatal, la comprensiva ¿Cómo te sentís Asumiendo esto Asumiendo que te gustan las mujeres Asumiendo que ella, lo dijiste recién Es el amor de tu vida Asumiendo que es la persona que querés y que amás ¿Cómo te sentís? Sin cargo de conciencia ¿Estás bien? ¿Estás feliz? Conciencia ¿Cómo te sentís? Sí, perdón ¿Y nosotros qué? Muy bien, por primera vez la veo bien Feliz, plena Le sacamos tres toneladas de peso encima, ¿no? Obviamente A ver, perdón Ah, la tonelada se la sacó cuando nos echaron a los árboles Perdón, chicos Perdón, perdón Ahora les pregunto nuevamente Yo cuando les dije Si mamá asume su pareja Les voy a pedir que Perdón Les voy a pedir que vengan para acá Por favor Vení Vengan despacito Despacito Por favor A ver, perdón Chicos, por favor Por favor Por favor Quédense No, no, ubíquense así Por favor Quédense Por favor Les pido silencio ahí atrás Por favor Ayúdenme, chicos Si no se hace muy difícil el programa Y de verdad que hoy estamos viviendo un montón de emociones Arrancamos enojadísimos Se ladraban todos acá Vivimos hasta por un momento de agradecimiento Pasamos por todas las cosas Amor, odio Disculpas, culpas Tensiones Lautaro, Sol Les pido que vengan para acá Sol, te acompaño Debo para que no te tropieces Vení, por favor Ubicate acá Lautaro, ubicate acá Primero Les pregunto Acá tienen Lo que no querían ver O lo que no habían visto todavía ¿Cómo te sentís como hija, Sol? Mal ¿Sos mi mamá? ¿No me pudiste haber contado antes de echarme de casa? Es difícil de explicar Es difícil de explicar Perdón, te sentís mal Pero, para, para Tranquila, tranquila Está llena de lágrimas en los ojos Horrible Eh, vos, Lautaro ¿Cómo te sentís con esto? Confundido Confundido ¿No acertás esto? Es que no lo entiendo Vamos a arrancar algo ¿Qué te hace ruido? Que esté con tu tía O que a tu mamá le guste una mujer Primero que es mi tía Que yo la veía de chiquito Soy una mujer Soy una mujer como cualquier cosa Pero nos sentimos traicionados Nos sentimos traicionados ¿Traicionados? ¿De qué? Ahora les pregunto ¿Ella es individual? ¿Una persona? ¿Una persona? Perdón, perdón Les hago una pregunta cortita Porque no tengo más tiempo Estamos en vivo Perdón Y la verdad que todos nos quedamos helados Porque nadie se esperaba de algo así Ahora les pregunto Porque si se la jugaron Se la jugaron todas Totalmente Si ustedes se adaptan Y acomodan los tiempos ¿Estarían dispuestos A que vengan los chicos Y vengan a vivir Y sean una familia? Yo los quiero ¿Tarían todo bien? Digo, ¿ustedes volverían así O se quedaría en lo de papá? ¿Cómo es? Tendría que pensarlo No, no A mí me va a costar mucho No, no Bueno, lo que quieran ellos ¿La ven feliz a su mamá? ¿Qué pasa corazón? Estás casi por llorar Tranquila ¿Qué? ¿Por qué la miras hacia tu mamá? Porque nos pudo haber contado Bueno, pero era difícil Es una situación fácil Perdón A veces las cosas No son fáciles o difíciles Perdón Una cosita Sol Perdón Las cosas a veces No son ni fáciles ni difíciles Las cosas son Te pueden pegar mal Te pueden pegar bien Te pueden tirar para arriba Para abajo Pero las cosas son Y son así Esta imagen La van a tener que ver En un tiempo Exacto Se acostumbran o no Vamos a una cosa Para no hacer tanto ruido O despelote en este momento Yo les voy a pedir a ustedes Que empiecen a caminar Con la libertad que soñaron siempre Y les voy a decir Que sean muy felices Vayan por allá Yo me voy a quedar con sus hijos Acá un ratito Vayan por allá Y acá está Digo una pareja Que se jugó Chicos Será una cuestión de tiempo Hablen con su papá Que también está shockeado Y bueno Será una cuestión de tiempo Gracias por venir Vayan por allá Gracias chicos Julio Gracias por venir Podés bajar por acá también Gracias por venir No tengo más tiempo Silvia gracias por todo Que es un programa fuerte Carp gracias por todo Laurita gracias por todo Nada más que decirles Que el amor es el amor A veces te puede quedar mal O bien Si hay que jugársela Siempre Sean felices El resto son consecuencias Hasta mañana Chau